El señor Omar Oseguera, nuestro amigo Fabián Luna, el señor Tito Manríquez. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Una vez más, un programa de lujo, la mera verdad. Hoy tenemos un invitado de primer nivel, la mera verdad. Les voy a dar un adelanto de lo que ha hecho este invitado en su trayectoria. Ahí más o menos, no les voy a decir todo, pero para que estén enterados, pues fue jugador profesional, su papá también lo fue, visor de la selección nacional, director de fuerzas básicas de aquí del Club León, director técnico, ha viajado por el mundo, ha ido a mundiales, conoce a jugadores de primer nivel. Pues, ¿qué más les puedo decir? Con nosotros, el Chavicos Enríquez. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me equivoqué en algo? No, no, todo bien. Todo bien. Sí, muchas gracias por recordarte de uno, por invitar. Y bueno, aquí estamos para pasar un rato agradable. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad, yo pensé que con un palmarés, como el que acabo de decir, se va a cotizar, no va a querer venir. No, no, para nada. ¿A poco te has encontrado alguien que no quiere venir? La verdad es que en esta viña del señor uno se encuentra de todo, y sí hay algunos que no me han querido aceptar la invitación. Como decía Bora, hay que respetar. Yo respeto, así es. Pues, gracias, gracias por conectarse, gracias por estar aquí al pendiente de la escolta. Avísenle a sus amigos, al compadre, a la hermana, al hermano, a todos, que el Chavicos está con el escolta. Vamos a platicar de su trayectoria, de lo que se le viene, de lo que trae, sus planes, de todos sus proyectos. Compartan la transmisión, no se les olvide, suscríbanse, es gratis. No les cuesta nada, nada más ahí. Y también compartan, por favor. Antes de comenzar con la entrevista, pues quiero saludar a las personas que se conectan. Nenuco LA de León. Gracias, gracias. Dice, aguante, Mr. Chavicos, de tus amigos los de arriba. Saludos, muchas gracias. Y pues bueno, quedamos con el comentario. Bueno, este, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Ya llegamos a 18 mil seguidores. Gracias a todos ustedes. Seguimos avanzando en esto. Y pues bueno, si seguimos avanzando es porque ustedes nos lo permiten. Así que, muchas, muchas gracias. Dice Osvaldo, saludos y a ver si comenta algo de sus hermanos. Yo estuve en la escuela con ellos. Ahorita le vamos a preguntar de todo. Chavicos, este, ¿dónde nace Chavicos? ¿De dónde viene el amor al fútbol? Este, ¿de qué colonia? ¿Cómo empieza Chavicos? Bueno, yo nazco en la ciudad de León, Guanajuato. Hace 55 años. Poquitos. Mañana, es mi cumpleaños inclusive. Ah, muchas felicidades. Yo nazco en la calle Prado. Ahí a un lado del, alzada de los héroes. Una calle paralela. Ahí vivía mi señor padre. Ahí, ahí nazco. Bueno, pues ahora sí que, de ahí, ahí es el origen de. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos varones. Ok. Ahí preguntaban, es Alejandro, es Chava, el famoso Tocho, que le dicen. ¿El Tocho? Y Gustavo. Ok. Todos futboleros. Todos futboleros. ¿Y a ti fue lo único que se le dio a llegar? No, no, no. Yo tenía mis dos hermanos, tanto Alejandro como Chava, que fueron a jugar en, de ese entonces eran las reservas, era equipo de tercera división ahí. Y ahí estuvieron, inclusive uno de mis hermanos, muy talentoso, Tocho, un curdo, la verdad, de mucha calidad, pero bueno, por equis, este, no le tocó pisar la primera división, pero también tenía mucho talento. Ahí andaba. Así es. Y este, y a ti, este, ¿cómo, cómo surges? O sea, tu papá jugaba, obviamente, pero llegó un momento donde tú dijiste, yo pienso que sí la hago, no soy tan malo. Siempre fui futbolero desde niño, o sea, me tocó pasar desde la liga esa comercial en ese entonces, después, la liga de la unión de curtidores que había ahí con buenos equipos, con el famoso Don Viles en Paz Descanse, con Juan Tamayo en el Santa Fe, o sea, yo fui como los niños de ahora que están jugando en las ligas aquí en la deportiva, o sea, yo pasé prácticamente igual. Por todo eso. Y a ti, ¿quién te descubre o quién te dice, sabes qué es, vente, vamos acá a practicar, ¿cómo, cómo, cómo empieza tu carrera? Yo, estando en un equipo de, en La Blasito había una fábrica de zapatos, había un equipo de amigos que me invitaron ahí a entrenar, fuimos a un torneo a Tijuana, un torneo a Estados Unidos, a Guadalajara, como que empezamos a salir, y en Guadalajara me invitan a una selección, aún estaban armando una selección para ir al primer mundial infantil, que era en China, estoy hablando del año 85, entonces me ven con ese equipo y me invitan a la selección, yo todavía no, prácticamente no tenía nada con lo profesional, me había invitado a la unión de curtidores de tercera división, estaba el famoso, bueno, estaba Martín Peña, estaba Marco Gómez, Nostredo, Estén, Ingers, el portero, o sea, Rones, se veían muchos jugadores muy talentosos aquí de la ciudad, pero ellos eran 2, 3 años más grandes que yo, o sea, si ellos tenían 6, 17, tenía 13, 14 años, entonces mi papá todavía decía, no, no, espera todavía, estás en la escuela, entonces bueno, voy a ese torneo ahí, y ahí es donde me invitan, entonces prácticamente ahí fue mi inicio al fútbol organizado, por llamarlo de algún modo. ¿Y a qué equipo le ibas? Yo pues de chico, mira, yo recuerdo que crecí en la época que Pumas, digo Sánchez, de Caviño, de Cándido, y todo, o sea, era un equipo muy espectacular, esa playera, los Pumas, con el Puma grandote, los Pumas, o sea, me llamaba mucho la atención, yo me gustó Pumas en ese momento, mi papá en ese entonces estaba, estén saliendo del curtidores, él era auxiliar de la Tota Carvajal, entonces pues yo iba a los entrenamientos, yo a mi papá no lo vi jugar en el Club León, mi papá siempre fue fiera, siempre fue del León, pero bueno, luego curtidores y arma de gente que dejó libre el León, que ya no quería, entonces prácticamente yo crezco con el Gallo Villalobos, con el Puentes, con toda esa camada de... Con esa camada. Sí, entonces, sí me encariñé también con curtidores, no lo puedo negar, después, bueno, ya me paso por León, y hasta, bueno, en León, lógicamente, en la ciudad. Te encariñaste con el equipo. Muy bien. Pues bueno, amigos, vamos empezando la plática, se está poniendo buena, ya Chavicos ahí nos dio una introducción más o menos de cómo fue sus primeros pininos en el fútbol, muchas gracias a los que se están conectando, ahora sí, antes de seguir, no se les olvide compartir la transmisión, compártanla, por favor, dejen su reacción. ¿Tienen alguna pregunta para Chavicos? Aquí es el momento, escríbanla, yo se la digo aquí a nuestro gran amigo, a nuestro invitado, y pues bueno, voy a mandar algunos saludos porque si no, luego me regañan. Entonces, antes de seguir, este, Gilberto Torres, saludos a mis Chavicos de parte del PRO. Famoso PRO, talentosísimo el PRO. Ahí está. Raúl Sánchez, saludos, fuerte abrazo. Raúl. Manuel Marrufo Martín, desde Cozumel, saludos hasta Cozumel, a toda la banda de Cozumel. Gran amigo mi presidente, la verdad, muy agradecido con él. Sí. Una experiencia muy padre, y bueno, le mando un saludo afectuoso a él y a toda su familia. Saludos desde León, Guanajuato, hasta Cozumel. Gilberto Torres dice, el mejor. Osvaldo Sustaita dice, saludos, y a ver si comenta, ah, sí ya lo habíamos leído. Iván Ávila, que siga el éxito. Gerardo Sánchez Toledo. Iván, hasta Puebla. Hasta Puebla, fíjate. Ahora hasta Puebla. Ahí va, al buen Iván, saludos. Al Iván. Al Talibán. Gerardo Sánchez Toledo, saludos, escolta, siempre al pendiente. Saludos desde Abasolo, Guanajuato, y al buen Chavicos. Muy buenos podcasts. Muchas gracias, muchas gracias, Gerardo Sánchez, te lo agradezco. Sabes que aquí estamos siempre tratando de llevar de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Gilberto Torres, saludos a mi Chavicos. Ah, perdón, se lo había leído. Dice José Manuel de Andarrocha. Saludos para el escolta aquí presente, como siempre, y también un saludo al Chavicos. Una pregunta, el fútbol actual, este, nos ha perdido credibilidad. Te ha perdido la credibilidad con el fútbol actual para los dos. Ok, gracias. Ahorita le preguntamos. Que cuente cómo fue jugar con Milton Kairostita. Ahorita también le preguntamos. Ulises, este, Valera, donde trabaja ahorita, también le vamos a preguntar. Gran invitado, escolta, Amadeo Yados, un fuerte abrazo a los dos. Ulises, DT, Carlos, Juan Carlos Obregón. Muchas felicidades, profesor. Un gran ser humano. Abrazo desde Durango, familia Obregón. Te quiere mucho la gente, Chavicos, te quiere mucho la gente. La verdad que sí. Cristóbal López, saludos, Chavicos. Excelente entrevista, gracias. Y eso que apenas vamos comenzando. Raúl Martínez, saludos a mi tomillo, R23. Tres, en reglas, dice Michel, él es el que jugaba con ustedes, Raúl Martínez. A ver que ya nos lo traemos. Sí, no, tiene muchas de la net. Raúl Martínez, si me estás escuchando, me estás viendo, te estamos buscando. Ya estás en el radar de la escolta. Ahorita ahí me mandas un inbox con tu teléfono para ponernos en contacto, porque aquí te queremos y la gente también te va a querer aquí, vas a ver. Michel Enrique, saludos al Chavi, saca jugadores para el Tanei City. Ahí está el buen Michel, Enrique, saludos. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Ponte las pilas, Mitch. Sí, Mitch, ponte las pilas, por favor, ponte a chambear. ¿Cómo eras en la escuela, Micho, amigos? Era buen alumno, ¿eh? Sí. La verdad era buen alumno. No está bien que lo diga, pero era buen alumno. Era de los de cuadro de honor. Vamos, sí. Gente de competir por los primeros lugares, sí. ¿En qué escuela estudiabas en la primaria? Yo en primaria, estoy en el Bernardo Chávez, en el centro. Después me voy al Instituto Leónés. Ok. Después me voy a Bugambilias, porque a mí era una escuela ahí en Bugambilias. Yo viví en Bugambilias, estudié quinto y sexto, porque estaba toda la banda ahí de la Bugambilias. Los amigos ahí estaban, entonces ahí terminé la primaria. Después me voy a estudiar secundaria a la ETI. Ok. La escuela secundaria técnica en el centro. Ahí estudié mi secundaria. Voy al Tecnológico de León. Y ahí es cuando ves la época que voy a las selecciones infantiles para ir al Mundial de China. Entonces tuve que pedir permiso porque iba muy seguido a entrenar a México y faltaba mucho. Ok. Y ahí termino mi carrera de estudiante. De estudiante. Porque antes sí era un poquito más complicado combinar el fútbol y el estudio. No había tanta facilidad como ahora. Entonces pues, ahí había que tomar decisiones. Tu papá, ¿qué te decía en ese momento cuando, pues me imagino que ya andabas en esos equipos, que había el Mundialito, es donde te invitaban. ¿Tu papá te miraba con talento, te apoyaba, te decía? Sí, bastante. Siempre me invitó. Sí. Siempre me apoyó, perdón. Entonces, inclusive él me acompañaba a la Ciudad de México a las concentraciones. Ya me quedaba en el centro de capacitación donde se concentraban los seleccionados y ya se iba con un familiar. ¿Cómo eran los entrenamientos que tú mirabas con la Tota y en Curtidores? Es que la verdad era una gran familia. Los Curtidores en ese entonces crearon una gran familia. O sea, el Gallo Villalobos, Hugo Dávila, Fausto Párgase, Pueblita, José Luis Lugo. La verdad era una gran familia que hasta la fecha, como estar enterados, se siguen reuniendo. ¿El Cuercas, todos ellos? No, el Cuercas no. El Cuercas no, creo que él no estuvo en Curtidores. Él fue como que... ¿Curo León? Sí. Ok. ¿Y los entrenamientos de la Tota si eran pesados, duros? Como todo. O sea, la verdad es... Sí, era... Era un gran líder la Tota. La verdad lo querían mucho, le hacían mucho caso. A la vez le temían. O sea, yo considero que para ser un buen entrenador te tienen que querer. Tienen que temer un poco, pero te tienen que creer lo que le digan. La Tota y en esas tres cosas las tenía. Muy bien. ¿En qué momento el Chavicos ya da ese salto? Porque según tengo entendido, ¿debutas con el León? Bueno, después de que me invitan a la selección, ya no voy al Mundial, ahí ya regreso. Bueno, ¿qué sigue? Ajá. Entonces, me recuerdo que entro a trabajar, mi papá no me quería de flojo. Entonces, entro a trabajar con mi tío Rodrigo, un saludo a mis primas si me están viendo en las tierras. Tierra, entro con mi tío Rodrigo, una fábrica, pero, y luego una, después, a una carpintería, porque yo en la secundaria estudié carpintería. ¿Tienes ese oficio ahí? Entonces, después dije, no, lo mío es fútbol, me gustaba, o sea, quería. Entonces, ahí es cuando mi papá, este, me lleva con el peterete, que ya le había dicho que fuera. Ajá. Entonces, bueno, ya voy con el peterete, que es prácticamente nuestro formador, como muchos futbolistas de León. Y después, bueno, ya estaba Jorge Davino, entrenador del primer equipo. Ok, nada más Jorge Davino. Y don Jorge también, Cholín, al cual estoy muy agradecido, él fue el que también. Se puede decir que fueron mis mentores, el peterete Santillán y, este, después Jorge Davino. Sin olvidar a todos los entrenadores que tuve de niño. De niño. Juan Tamayo, Jaime Tenorio, ahora sí, los que tuve en la escuela del cortador. ¿Tu posición favorita siempre? Yo siempre fui volante por derecha o volante ofensivo. Ok. A mí me encantaba la portería, los goles arriba. Los goles. ¿Tu papá te daba consejos, te regañaba? No, 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 bueno, como regaño es normal. Recuerdo que una vez, él nos dirigió en el equipo de Santa Fe, ahí con Tamayo. No, pues lo clásico, ganábamos bien, jugábamos, ganábamos a veces, no sé, 6-0, 7-0 y lo clásico de los papás o de los entrenadores de antes que nos decían, oye, pues quieren haber sido más. Más. Siempre se quedan con esa, con esa espinita a veces los entrenadores, pero regaños como tal, yo nunca sentí algún regaño y de que, oye, no hiciste o mal, o sea. O sea, yo sí lo disfruté mucho en esa etapa. Voy a regresar poquito a la infancia de Chavicos. En ese momento donde, pues estudias primaria y todo eso, ¿había carencias en tu casa o vivían bien? No, éramos una familia, nunca hubo carencias. Ok. Nunca hubo una carencia de dinero, de dinero, de escuela, de algo, o sea, mi papá creo que fue una persona siempre bien organizada con tina financiera. Ok. Esa parte, no te voy a decir, es más, no éramos muy, un ejemplo, o sea, no era de que comer en la calle, pues pocas veces, yo afortunadamente mi mamá, mis tías, mi abuela siempre fueron de buen sazón, entonces comer un restaurante era impensable por lo rico que comíamos en casa, a lo mejor íbamos un día de repente que las carnes en su jugo, que el pollo loco aquel que pesaba, pero una vez salmé, o sea, prácticamente pues vivías, no con lujos, pero bien. Sí, que es correcto. Muy bien. ¿Cuándo, en qué momento das el salto ya al equipo grande? En León, pues cuando ya me integra Jorge Davino a entrenar, estoy hablando de la temporada 85, 86, que era el, era previo al Mundial del México 86, ahí es prácticamente cuando a mí me, me integran al equipo. ¿Cuántos años tenía el Chavicos? Yo ahí tenía, pues era el año 85, estamos hablando que eran 16 años tenía. ¿16 años? Entonces ahí hago mi debut en ese año, bueno, en esa temporada, con Jorge Davino, bueno, luego vienen los partidos de preparación con los equipos que vinieron al Mundial y luego ya el siguiente torneo, la temporada 86, 87, ahí, jugando en su mayoría en reservas. Ajá. Porque León, pues, si, la temporada siempre estuvo peleando para descender. Para descender, porque si tú, tú debutas con León y ese mismo año desciende. Ese año me tocó descender. Exactamente. Así que me tocó ese descenso. O sea, tú viviste las glorias de descender y ascender. Pues sí, varias veces, o sea, los dos descensos, de manera directa o indirecta, los me tocaron. Te tocaron. Pero también la otra cara de la moneda, también me tocaron varios, varios. ¿Cómo se viene un descenso, Chavicos? O sea, fíjate que el primer descenso, como que yo no lo valoraba tanto, o sea, como que no me caía el 20 de qué había pasado. Estaba muy joven, yo disfrutaba el haber debutado, el entrenar y todo eso, como que no pensaba en otras cosas. Entonces, no, no, no. No te pegó tanto. No me pegó tanto así. Aparte, el equipo, cuando desciende, pues, no puedo decir, desciende jugando bien. O sea, cuando Pedro García agarra el equipo, cierra bien el equipo, pero ya no alcanzó para jugarse. ¿Recuerdas con qué jugadores te enfrentabas en esos partidos? Bueno, o sea, compañeros en ese entonces. Compañeros y rivales. Claro, de León estamos hablando que era Víctor Aguado, Alejandro López, Curi, la defensa Pepe Ruiz, Jaime Rodríguez, Carlos Rodríguez, Cabarriola, Raúl Arias, Pitufo, Tito Echeverry. Había dos extranjeros, Tito Stil y Marcelo Bauza. Tito Stil, un crack. Aunque está catalogado como uno de los peores extranjeros, pero tú lo veías entrenar, era un crack, era un jugadorazo. Pero en los partidos oficiales no dio lo que traje. ¿Él de dónde venía? Él era argentino. ¿Él era argentino? Antes se presentaban tres extranjeros, eran Tito Stil, Bauza, Jaime Rodríguez, el salvadoreño. Por eso tú ahí tenías 16 años y ellos tus compañeros ya... Ya 27, 28 años, Raúl Arias yo creo ahí tenía 32, 32. Es más, yo cuando ese torneo que estoy ahí, fíjate lo que son las cosas, me toca jugar con el Chepe Chávez. El Chepe Chávez. El Chepe ahí lo invitó Jorge David, yo pues a haber tenido 37, 38. Y tú el Chavillo, y no te hacían este, la carrilla o algo de... Pues tú el Chavillo. Sí, yo recuerdo la novatada, o sea, el equipo se concentraba en Guanajuato, en el paro de San Javier, y de repente un Pablo León, ven te vamos, te invito a que te corte el pelo, mira cómo te peinas, y me lleva y ahí me deja, y yo sin dinero, o sea, cosas así novatadas, así pues. De todos ellos, este, los que acabas de mencionar, ¿con cuál era con el que mejor haías clic, aunque el que mejor te llevabas? Yo creo que con Pepe Ruiz me llevaba ahí bien, estaba, ahí entrenaba Memolosa, un portero también, que debió haber destacado, un muy buen portero. Yo creo que Pepe Ruiz, Chavarriola, toda esa... Toda esa cámara. Sí, Raúl Arias, ya la verdad. ¿Hubo algún jugador de esos que te hiciera el feo de, no, este Chavillo no... O que te pegaran, te tiraran leña? Bueno, que me agarraran la patada, sí, porque, bueno, Chavita Arreola, Carlos Rodríguez, Pepe Ruiz, eh, aguas, eh. Puros leñeros. Pero fíjate que eran, dentro de la cancha eran así, pero fuera de la cancha eran unas maravillas de personas. Porque eso, o sea, lo que volvemos es que estabas Chavillo, y este, un equipo grande, 16, 17 años, este, no te daba, no sé, si miedo, o sea, o qué sentías ese Chavito. No, 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 yo lo disfrutaba, yo estaba cumpliendo mi sueño, estaba disfrutando el momento, y la verdad, tengo muy buenos recuerdos de todos, de los entrenadores, de Don Chencho, de Darío Miranda, que era el entrenador de portero, o sea, de todos por ahí, la verdad. Ahí en ese momento, ¿ya Chavijos cobraba? Ya cobraba 250 pesos al... Es más, Fete, mi primer contrato, 250 pesos, no sé si eran 250 mil o 250, pero en la fábrica me pagaban 35 pesos, imagínate ganar 35, 250, y estando haciendo lo que te gustaba. La verdad, ¿no? Pues sí, y eran 250 mensuales, mensuales, ¿no? Pues sí era, para ese entonces, sí era una buena lag. Mira, sí me compraba que tres pantaloncitos de mezclilla, y un disco de un LP, porque era, no estaba la música, el rock, entonces, con eso me alcanzaba ahí. De ese, de esa temporada, este, el Chavijos, ¿a quién admiraba? ¿Quién era su jugador? Dices, ay, me voy a enfrentar a él en tal partido, y yo siempre lo admiraba. ¿A quién? Gente que como tal de otros equipos, no, no volteaba mucho, ¿no? Yo estaba en lo mío, o sea, como que había llegado a donde quería estar, y lo demás no, no era, no sé, porque yo jugaba en reservas, jugaba poco en el primer equipo, pero las reservas jugábamos en el preliminar, eso jugaba antes. Y yo disfrutaba de esa etapa, ahorita que me haces la pregunta, así como que me dejas pensando, híjole, ¿qué sé por aquí en estado, pero no, 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 tú enfocaba en lo tuyo. Cuando desciendes, y luego después asciendes con el equipo. Después, pues, si recordarás, bueno, todos los que saben la historia del Club León, descendemos, y nos aventamos tres años en segunda división. El primer año, bueno, con Pedro García, que se hizo un temporadón, que se pierde la final. Obras de Ciudad Juárez. Después otro torneo muy complicado, muy difícil, por cuestión de pagos, todo ese rollo, que se califica, pero nos dirigía el Pelón Santillán, este, y bueno, nos eliminan ahí, creo que no calificamos. Y el tercer año, que es cuando, cuando se asciende, entonces aventamos tres años en segunda división. ¿Cómo es, este, jugar en un equipo como León? O sea, a lo que voy. Es, este, había carencias en el equipo, les pagaban a... Ahí sí. Les pagaban a tiempo, cómo los transportaban, o sea, el camión era bueno, no era bueno. ¿Cómo era, cómo era, este, ser un jugador profesional en esa temporada? El primer, en segunda división, se le refiere a ese año. O sea, el primer año, dentro de todo lo normal. Ok. Viajando bien, bueno, sin los lujos de primera división, lujos, por ejemplo, de algún modo, pero todo en orden. Bueno, empezaron las carencias el segundo año. Ok. Y el tercer año ni se diga. O sea, ya se ha mencionado mucho todas las carencias que tuvimos de los, de, que no nos pagaban, que, es más, llegamos a no entrenar. O sea, no entrenar en el estadio, o sea, con el club, sino, nos íbamos a la deportiva a entrenar. O sea, es que, pues, no nos están cumpliendo. Tuvimos un, así tal cual, tuvimos un presidente muy nefasto, que era Miguel Ángel Bielma. Uh-huh. Que no nos pagaban, nos, bajaba la luna, las estrellas, y mañana viene esta persona y nos va a pagar. Y nada. Nada, o sea, y no era cosa de, de, no lo hice ahorita y la otra semana ya, no, nos aventamos tres, cuatro meses, sí. O sea, afortunadamente, este, eso hizo que hubiera buena unión de grupo, que nos pusiéramos las pilas, puede decir, para, para salir adelante, y más con, con la dirección de, de Víctor Bucetich, que después llegó, que fue importantísimo para todo esto. Por decir, tú ahí en ese momento estabas soltero, no tenías familia. No, yo tenía al famoso Mitch. Ya lo tenías. Ya, ya, ya. Entonces, ya te pesaba que no te pagaran. No, sí, como no. Yo, yo recuerdo que mi esposa hacía pies de queso para vender ahí, donde vendían jugos y todo ese rollo. Ok. Entonces, pues, nos manteníamos de eso. Afortunadamente, pues, teníamos, los de aquí teníamos familia, tenemos primos, papá, o sea, en casa, que nos ayudaban. Pero imagínate Marco Fabián, imagínate Carlos Turruviate, Leonel Ortiz, toda esa gente que venía de fuera, o sea, ellos yo creo que sí. Sí le batallaron. Bastante. Y qué es lo que te mantiene a decir, este, pues, yo me quedo aquí, yo sigo aquí, este, y no migro a otro lado, aguanto, aguanto, aguanto. Es que no había de otra, era, ya estaba el torneo en marcha, ya, digo, y es más, ese torneo, te estoy hablando, faltaban cinco fechas, el equipo estábamos, no en zona de calificación, estábamos esperando combinaciones de resultados, entonces, sí fuimos muy afortunados, sí fuimos muy bendecidos por todo el panorama, todo como se puso para poder ascender ese torneo. Y luego cuando asciendes, ¿cómo lo tomas? No, pues, ahora sí que, se puede decir que te quitas, no una carga, pero te dices, bueno, a ver, ya sufrimos, ahora viene lo bueno. Claro, esa como que era lo, la esperanza de todo, ¿no? Ok. Cuando asciendes, este, ya estaba Víctor Manuel Bucetich. Él fue el entrenador con el que ascendimos. Con el que ascendieron, o sea, él se aventó, ahora sí que, la parte del descenso y ya con él ascienden. Él llega, él llega a medio torneo de la tercera temporada en segunda división, ¿no? Ok. Ese torneo lo inicia Nacho Martínez, que era el mejor entrenador del ascenso, aquí llegaron a traer a los mejores entrenadores del ascenso, o sea, de la segunda división, se puede decir los mejores. De los mejores. O sea, estamos hablando de Diego Malta y de Nacho Martínez, que eran los mejores. No se les dio, llega Bucetich, que dentro de lo malo que hablo de Bielma, que es la que no nos pagaba, su gran acierto fue traer a Víctor Bucetich. De esos tres técnicos que mencionas, Bucetich y los otros dos, este, ¿con cuál te quedas? No, con Bucetich. Sí, ¿qué te hacía, cuál era la diferencia que marcaba Bucetich a los otros dos, que también eran buenos? Era un caballero, era un tipazo, te convencía, él también tenía ganas de triunfar de abajo y pues míralo en lo que se ha convertido. ¿Bucetich en ese entonces de dónde venía? Él había sido campeón con, no sé si el equipo se llamaba Toros Neza o Otros Atlánticos, que había sido campeón. Ok. Entonces, lo quitan. Antes se ocupaba, se usaba mucho eso, de que le, ascendía un equipo y había que cambiar al entrenador, había que cambiar los jugadores y ponerlos de primera y era un, era eso. Entonces, ahí quitan a Bucetich y Atlántico, estaba libre y bueno. Se viene para acá, ese fue un acierto de... De Miguel Ángel Bielma, sí. Miguel Ángel Bielma. ¿En qué momento deciden armar el trabuco con Milton, con todos ellos? Cuando asciende el equipo, nosotros hacemos, nuestra directiva estaba el presidente Miguel Ángel Bielma. ¿Dónde estaba él? Pero él, se puede decir, era el presidente de... en el periódico, ¿no? Ajá. Pero atrás de ellos estaban Ramón, Cheo Márquez, estaba el ingeniero Velázquez, estaba... No, no, Nacho Muñoz, no, 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 es... Bueno, era el que tenía los quesos Muñoz, Don Chuy Muñoz, eran y Cermeño, pues. Ok. Se puede decir que eran los de San Pancho, eran los que ponían la lana, que fueron... ¿Y Miguel Ángel ponía la cara? Y Miguel Ángel ponía las... no puedo decir la palabra, las tonterías, o sea, él hacía todo lo malo, pues. Entonces, gracias a ese apoyo de la gente de San Pancho, el equipo sobrevive. Ok. Y Cermeño era una especie como de asesor ahí que opinaba y que estaba muy cerca. Entonces, asciende el equipo y recuque que quitan, no que quitan, sino Cermeño, se junta con Guillermo Lara, un promotor. Ok. Es como que le compran al equipo sus acciones y se van los de San Cheo, los Márquez, se van el ingeniero Velázquez, se van y se queda al frente el equipo... Con Cermeño. Con Cermeño. Con Cermeño. Con Cermeño, y ahí es donde empiezan a llegar Cermeño, después, bueno, Marquinhos, Edgardo Fuentes, Gonzalechina, Paco Uribe, Yamazaki, Castude. Ok. Y entonces, ahí, ahí, ya cuando ascienden, este, ya había más fluidez de dinero o estaban en las mismas? No, sí, había más, sí, ya no pasamos lo que vivimos en segunda división. Ok. O sea, poco, mucho, lógico, como siempre, los que vienen de fuera, los extranjeros, o algo, pues cobraba bien, o sea, todo ese rollo. Dentro de todo, ya, ya cambió, ya fue otro panorama. Primera división, ya era otro panorama. Ya era otro panorama. Sí. Este, ¿cómo fue el compartir cancha con Milton? No, pues un, un lujo, así que, no solo con Milton, hubo también compañeros de mucha calidad. Sí. Y sobre todo que había una base de jugadores que veníamos desde. La base era con Guiates, Peña, Chalijos, Jimmy. Jimmy López, Humberto González. Humberto González. Humberto González. Humberto González. Bueno, Marco Fabián, este, el Poncharelo, todavía estaba el Poncharelo Andrade, Leonel Ortiz, entonces. Ustedes, ustedes, en ese momento, cuando les dicen, oye, viene un... Lopillo Castañeda. Ay, Lopillo Castañeda. Viene un tal Milton. ¿Ustedes sabían quién era Milton Melos? No. Él venía, inclusive, de, venía de Alemania. Ajá. Había jugado en Italia, en el Pescara, venía del Bayern Leverkusen, de Alemania. Había sido mundialista, teníamos esa referencia, pero no sé si recuerden, o algunos aficionados ahí, él llega y se lesiona como a los tres semanas. Jugando tenis balón, o allá, no sé, una cascarita, no sé qué, en el, en un club donde íbamos. Jimmy López, ahí, una cuadra desafortunada, y se lesiona, y tres, dos, tres meses estuvo lesionado. Estuvo lesionado Milton, ok. Y no, pues ya después, pues, se convirtió en una leyenda. Una leyenda. En ese entonces, donde él se lesiona, ¿quiénes, se podría decir que eran el líder del campo? Pues, líder, híjole, pues, teníamos al Chato Ferreira, a Edgardo Fuentes, o sea, así como líderes, como, se puede decir, entre los veteranos y líderes, pero, sí, sí, se hizo un buen equipo, o sea, digo, en la posición de Tita, bueno, desde ese momento estaba González China, en ese momento, por ejemplo. Muy bueno. Marco Fabián, Martín Peña, que, bueno, yo creo que a veces se les da más el valor a, a jugadores que vienen de afuera, pero un ejemplo, Martín Peña, o sea, es, o sea, fue, fue clave, cuando ascendimos, Martín Peña era el, 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 que todo le salía, todo le salía. Al mismo Poncharelo Andrade, y lógicamente, pues, con el orden atrás de la defensiva, con Beto, con el Tena, con el Jimmy, con Lupillo, o sea. Y dirigidas por Víctor Manuel. Torroviate, sí, así es. ¿Qué es lo que más recuerdas de los entrenamientos de Víctor Manuel Bucetich, que, dices, muy pocos técnicos hacían esto? Lo que yo más destaco de Bucetich es que nos tenía todos, este, siempre al 100%, o sea, los suplentes, estábamos a un nivel de que queríamos jugar, pero no jugábamos, porque el titular andaba bien. Ok. Entonces, salía, o sea, el que salía titular, el que entrábamos, siempre andábamos, este, bien. Así es. Por eso se hizo, recuerdan a Marco Fabián, que decían que era el relevo de oro, Luis Romero, o sea, todos los que nos tocaba entrar, yo creo que lo hacíamos de buena manera. Muy bien. Ok, bueno amigos, pues, ya lo están escuchando, relájense, arrímense un cafecito, una cervecita, lo que quieran, pónganse cómodos. Está empezando una entrevista muy buena, con todo lo que quieren saber del Club León, y pues bueno, con quien más puede venir, y anécdotas, referencias y todo, pues con el Chavijos. Voy a leer unos mensajitos antes de continuar, porque si no me juntan. Dice, un saludo a Diana Mendoza, Sergio Martín del Campo, saludos al profe Chavijos, de parte del centro de Indiana. Hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos, estamos internacionales, el día de hoy. Este, escolta, pégase más el micro, ok, muy bien, gracias. José Carlos Rivas Gutiérrez, un abrazo desde Hermosillo. Saludos a Hermosillo. Saludos a su papá, que creo, es su cumpleaños hoy también. Ah, pues, un abrazo. Dice, Allen Marco Gusan, dice, el hermano de Chavijos, el tocho, era un jugadorazo. De acuerdo. Era zurdo. Pregúntale, escolta, por el tocho. No, el tocho era crack, era jugadorazo. José Acuadrazo. Muy bien, José también. José, la luz, pues, gran mica, saludos, tío, te mando un saludo, y un abrazo. Un abrazo, tío, no te he visto, pero, en verdad, esto va a caer. Ok, saludos, escolta, para Chavijos, recuerda un golazo al Chivas en el 91-92. 4-0 le ganamos a Chivas ese día. Las Chivillas, ¿recuerdas ese golazo que menciona ahí? Sí, claro. ¿Cómo fue? Pues, una jugada por la banda, me la dan, y tiro larga distancia cruzado al Zuli, y adentro, que están cenando, dicen por ahí. Exactamente. Dice Diego Mireles, saludos. Luis García, buenas noches, el escolta, un abrazo fuerte, abrazo para el profe Chavijos Enríquez. Carlinhos Escalante, pregúntale, ¿qué tal fue pasar hambres en aquella época de segunda? Pues, ya nos está comentando, difícil, ¿no? Sí, inclusive una anécdota, después, no nos pagaban, y de repente nos dicen, oye, pueden ir al hotel Mitla, había un hotel Mitla, ahí enfrente del Ricón Gaucho, por la calzada, ahí. Sí. Había un hotel, y dicen, pueden pasar, ahí ya hicimos una negociación para que vayan y cenen ahí, sobre todo los de fuera. Pero, pues, íbamos todos, ¿eh? Entonces, de repente, en la noche, pues, que el club sandwich, que la hamburguesa, que la sopita, y pues, ahí empezamos medio a comer. Pues, bueno, se acabó el crédito una semana, 15 días, está bien, bueno, ya. O sea, pero después dicen, bueno, pues, ya están pagando, y, pues, ya a cobrar los cheques, o ahí en efectivo nos pagaban, pero, pues, ahí nos descontaron todo, hasta lo que, o sea, primero, sí, empezaron a descontar, pues, tú aquí, mira, firmaste por tres hamburguesas, unas flautas y eso, pues, ya te toca. Entonces, ya de los doscientos pesos, pues, ya te tocaban, ciento, ciento diez, sesenta y tres pesos, ya, de, entonces, cosas así, que. ¿Quién era el que más cobraba en ese entonces? Que tú, bueno, a lo mejor no exactamente, pero que tú te acuerdas. Pues, así como cobrar, pues, ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Quién era el de la nómina más alta? A ver, pues, es que la figura ahí, o sea, era Martín Peña, pues, yo creo, no sé. Pero yo creo que era Martín Peña el que más cobraba. Sí, pues, y aparte venía de Tecomán, venía de Tecos, entonces. Pues, sí, reyacate. Pero sí, los de Esquitón, el chavo. Sí, la verdad que sí, eh. Dice Vicky Moreno Enríquez. Saludos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Es algo de ti? Sí, mi prima. Saludos, Vicky. Ah, saludos, Vicky. Un abrazo, ¿ahí se quedaron? Sí, ahí de mis primos, los Moreno, ahí de la Azteca. Muy bien. Dice, me quedas, buen día. ¿Qué tanto influyó en el Chavicos las bugas? Ah, el famoso Black Nobs. ¿Qué son las bugas? Las bugas, las bugambiles, ahí. Ah, ya, ya, ya. También toda mi vida, la verdad, muy feliz ahí con toda la banda, con buenos amigos como Mario, como Roberto, Héctor, Fede, el Fisch, o sea, todo ahí. Toda la banda. Buena banda ahí. Ahí está. Bugambiles. Carlos Núñez, saludos al profe de parte de Carlos Núñez de Tito, California. Hoy andamos muy internacionales, hoy andamos muy internacionales desde ti. No traje la visa, no hay problema, ¿ah? No, no pasa nada. Está bien. Dice José Padilla, Chavicos, para ti, Coyote fue el mejor contención. Con los que me tocó jugar, sí. Inclusive Coyote no era contención, ¿eh? Él era un volante ofensivo también, muy talentoso, pero bueno, hizo una gran carrera como contención. Contención. Y sí, la verdad, sí, un gran contención. Buen Beto Coyote. Dice Memo, saludos a José de parte de Jesús. Ahí está otro de los primos de los Moreno ahí, ¿eh? Muy bien. Saludos al profe Chavicos de Benjamín Méndez, siempre impulsando. Muy bien. Pues bueno, ahí está alguno de los saludos. Ojalá que no me haya brincado alguno porque después me reclaman y pues me hacen sentir mal. Ok, bueno, retomando el tema, este, selecciona a Tita. Y pues bueno, cuando regresa Tita, lo ven ya jugando, lo ven entrenando. En Chavicos, ¿cuál era la percepción que tenía de cuando lo había proponido? No, mucha calidad. Sí. Mucha calidad, Tita. O sea, todo mundo, pensar en Tita, pues se acuerda de sus tiros libres. Exacto. Pero no era sus tiros libres, era el talento, era el liderazgo, era lo que nos transmitía a nosotros. O sea, un profe, y aparte un profesional en toda la extensión de la palabra. La verdad, pues se traía la, o sea, él fue seleccionado brasileño, venía de Europa, entonces, pues es, fue como un maestro, o sea. ¿De dramáticos? Sí, bastante. ¿Qué te decía? ¿Pégale así? Sí, no, inclusive, no tanto pégale así, pero al entrenar el día a día, lógicamente, aprende mucho con él. Ok. Platican mucho con él, bueno, vino junto con Marquinhos, que también hicieron una gran dupla, entonces, fue un gran líder, la verdad, y una persona que yo estimo, quiero mucho, como muchos de mis compañeros, pero él, la verdad, le dio mucho, bueno, está por demás, lo que diga, me quedo corto, porque, bueno, toda la gente sabe lo que significa Tita. Un día de estos, vamos a hacer un podcast con Milton y el Chavicos juntos, a ver si se logra dar, y estaría genial, ¿eh? Un día le dije a Buse, profe, ¿qué me falta? O sea, yo era suplete y jugaba, ¿qué onda, profe? Pues, ¿qué? Es que, Chavicos, está Tita en tu posición, entonces, pues, hay poca posibilidad, y yo le digo, pues, métalo un poquito más a la orilla, le dio risa, así que no, como que, ya fue cuando me jugué un poquito más por fuera. Ok. También de esa camada, ¿a quién más recuerdas con un súper talento que, tú dices, no puede ser, estoy con puro crack? Y es que todos, o sea, todos, ¿verdad? Tu rubia que es, Beto González, Castañeda, o sea, todos con, Jimmy López era un crack, técnicamente, tuvimos un técnico que le dijo, hey Jimmy, usted es muy, es demasiado fino para la primera división, así tal, así le dijo, es más, después él se va a Morelia y él era el consentido de Tomás Boy, jugó mucho con Tomás Boy, Tomás Boy un jugador talentosísimo, para que haya visto eso en Jimmy López, que después, bueno, tuvo ahí una escuadra desafortunada, es que la gente lo empezó a, como que lo, lo bajó del pedestal. ¿Dónde estaba? Pero la verdad, gente muy talentosa, tanto abajo como arriba, la verdad, sí. ¿Qué me dices de Isaac Alipay? Isaac Alipay llega en la temporada, después de que somos campeones, él llega. ¿Como refuerzo bomba? Llega como refuerzo, él venía de la UDG. Ajá. Como el aquí, el que hacía todo muy bien, era un promotor, tenemos la arancos, era gente de él y él lo trae para acá. Ok. Y la verdad, pues siempre, él se adaptó muy bien aquí en la ciudad. A ese equipo. Ese tridente de Tita, Marquinho, Alipay. Sí, claro. Fue muy bueno, fue muy bueno. Sí, llegaron a venir muy buenos extranjeros, o sea, Roberto, bueno, Ardo Fuentes, Wiedemar Pessoa, la verdad, sí, sí. Sí, siempre fue una muy buena camada. Después, cuando, ¿cómo es? Por decir, una cosa es descender, después ser campeón cuando asciendes, pero otra muy distinta es ser campeón, ya en primera división. O sea, campeón en segunda división en la 89-90, 90-91, un gran torneo, la verdad, creo que el equipo quedamos en quinto lugar de la tabla general, pero era por grupos y calificaban dos de cada grupo o algo así, entonces no calificamos, y el siguiente año ser campeón. ¿Cómo lo toma? O sea, eso, la verdad, ustedes lo han visto, o sea, como aficionados, el escenario del estadio lleno de banderas, la verdad, como que el equipo ahí sacó, bueno, todo ese calvario que es en segunda división, ahí como que digo, bueno, valió la pena todo. Valió la pena todo. Y sí, la verdad, fue un campeonato que yo creo que todos lo disfrutamos. ¿Habías visto al estadio tan lleno como esa vez? Muy, muy padre, la verdad, el escenario ese, muy, muy... ¿En segunda división el estadio se llenaba? No, 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 mira, la gente se alejó, en segunda división, por el manejo administrativo, por X y grados Z, sí se empezó a alejar, yo tengo algunas fotos donde, pues no hay gente en el estadio, poca gente. Poca gente. Hay gente que nos dice, es que yo siempre los apoyé, está bien, sí, pero era muy poca gente, o sea... No había entradas. Antes había torneo de los barrios, de los soles, que en lo corte metían más gente, o sea, ya un... el equipo estaba... Olvidado. Nos había olvidado completamente. A nosotros nos daban 20, 30 o 10, y pues no sabíamos a quién dárselos, o los dábamos y no iban. Entonces, pues bueno, luego ya la gente, bueno, como que se empezó a enganchar con nosotros y la verdad fue muy importante para que el equipo ascendiera, y bueno, ya después en previsión ni se diga. Ok. Tú no sabes que León es una plaza futbolera. Futbolera 100%. Que, como decía Juan Carlos Chávez, un entrenador, mete el primer gol, entonces... Ok. Ok. Ahí ya en ese entonces, donde está Marquiño, el Jipei, etcétera, etcétera, ya el Chavicos cobraba más? Ya, como decía uno, ya me alcanzaba para comprar dos pollos, ya no más uno si ya comprabas dos. En segunda división, si en segunda división cobrabas doscientos cincuenta, ya cobrabas acá quinientos. Ya le ponía queso panela a las tortas. Exactamente. Y como, por decir, yo ahorita veo, bueno, también la gente, que el jugador ahorita, pues, duerme en los mejores hoteles, tiene este nutriólogo personal, o del mismo club, o sea, ahorita el jugador es muy, muy, muy consentido. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Pero yo me acuerdo por decir, en tu época, no me tocó vivirla, obviamente, pero yo pienso que era más de corazón el salir adelante, el esforzarte, el ganarte un puesto. Sí, había muchas cosas. Yo te pongo un ejemplo. Cuando perdemos la semifinal con Atlante, recuerdas que fuimos campeones y al otro año pudimos haber sido bicampeones, pero perdemos la semifinal con Atlante. Yo me lesiono el partido de ida y el regreso no lo juego, pero a lo que voy es que yo me estaba curando con, ¿cómo se llama? La sábila. Con la sábila. O sea, me llevaba mi mamá sábila. ¿Caliente? O sea, ese era mi, o si el doctor ahí me daba que la medicina y que poner hielo, pero mi mamá. No había. O sea, no es como ahora que, digo, ya han cambiado muchas cosas para bien. Entonces, sí, 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 el, pues son otros tiempos. Y qué bueno que tengan los jugadores todas las comodidades, todas las facilidades, todo lo que cobra, porque, bueno, es una industria muy grande el fútbol y yo, sí, los jugadores merecen cobrar bien. Muy bien. ¿En qué momento el Chavicos ya se retira? Ok. Yo cuando, yo estoy aquí hasta la temporada 94, 95, que es, a ver, sí, más o menos. Ahí, ahí es donde yo me voy a Pachuca, hacen un intercambio, este, a mí me pide Andrés Fácil para ir a Pachuca. Ellos, ellos acaban de perder la final para ascender a primera división contra Celaya, el Celaya es de Zico, de Amarito, entonces, pierden la final. Entonces, yo voy a Pachuca, ahí ya era primera A y Martín Peña viene acá. Entonces, yo voy un año a Pachuca, gracias a Dios me toca la bendición de poder ascender ahí. Con Pachuca. Con ellos, ahí conocí al Talibán, que hace rato mandó saludos. Saludos a Talibán. Este, ascendemos y este, solo estoy ese año. El siguiente año me voy a jugar a Chivas Tijuana. Ok. Porque Coyote le dice a, arman el, el Chivas Tijuana y Coyote le dice, oye, el Tuca le estaba juntando a Ecuador, le dice, oye, Chavico está libre, entonces, entonces ahí es donde me invitan. Estoy hablando del año ya 98. Previo, en todo ese momento se iba a abrir el Unión de Curtidores, aquí no sé si recuerden con Valente Aguirre. Sí, con Valente Aguirre. Pero bueno, primer año no se arma y a mí me he invitado Valente, entonces me quedo así que parado. Y el segundo año lo arma, pero bueno, ya el entrador que estaba allá dijo, bueno, ya estoy completo, ya no, por más que te traiga Valente o algo, estoy completo, no. No hay cabida para ti. Entonces prácticamente ahí, juego un año con, me invita al Pelón Santillán a San Francisco del Rincón. Ajá. Juego ahí, seis meses, juego ahí en Brujos de San Pancho. Entonces ya, ya en todo ese inter, dije, no, pues ya no quiero andar allá para acá y buscándole, entonces ahí prácticamente se marca mi retiro. ¿Cuántos años tenías en tu retiro? Estamos hablando que la, en el 99, pues tenía 30 años ya, ¿no? ¿Sí? No. Pues saquen la cuenta, saquen la cuenta entre 30 a 31 años, por ahí más o menos. Sí, como 30 años sí tenía allí. ¿Te aquejaban lesiones o algo? No, no, yo solo tuve una lesión, tuve esa lesión de, de un partido con Atlante en la semifinal, que fue una operación de menisco, pero fue todo. Fue todo. La otra lesionó, gracias a Dios. Te retiras, pero, ¿qué dijiste? O sea, yo me retiro de jugar, pero yo quiero seguir estando en el medio. Yo cuando me retiro, yo estaba entrenando en León, así me había invitado a sermeño. Ah, ok. Pero el entrenador igual me dice, ¿sabes qué? Yo no te tengo un plan esto. Le digo, no, gracias, qué bueno que me lo hice ahorita. Y es donde me dice, oye, pues ya intégrate con los chavos si quieres a trabajar. Y recó que Raúl Martínez y el Venadito Bravo, para descanse, tenían como las reservas. Ajá. Y ahí empiezo a trabajar con ellos. Con la reserva. Hablando casi en el año 2000, ahí inicia mi trabajo con los jóvenes. Muy bien. Por decir, este, ¿cómo, cómo le hacen chavicos o cómo le hacen los visores para detectar un chavo con cualidades? O sea, yo he visto, he ido a varias visorías a ver, y yo veo, no sé, 10, 12, 15, 20 chavos y digo, son muy buenos. En todos lados, sí. Pero, ¿cómo le hace a alguien que es un visor para detectar al talentito ese? ¿En qué se basa el chavicos? ¿Qué ven él? Mira, un ejemplo, ahorita tocando ese tema. Vamos a una visoría, vamos a ver un partido, o sea, todo mundo vemos al bueno y al malo. Ajá. O sea, ese es muy malo, ese es muy bueno. Pero hay jugadores ahí que, en ese Inter, que pueden ser interesantes. Porque, al fin y al cabo, hablo de manera personal, como yo lo veo. Bueno, nosotros tenemos que visualizar, de repente, quién puede tener oportunidad de hacer una carrera o estar en un equipo o algo. Pero, sí, depende de muchos factores para que, después, ese chavo pueda desarrollarse. Ok. Pero, ahorita, tu pregunta es, ¿qué vemos? Pues, a veces, no sé, características técnicas. O sea, podemos, o sea, yo escucho, es que hay que ver que los psicólogos, que el... No mental. Pero, pues, no somos psicólogos, no somos... O sea, vamos primero a visualizar un poquito quién pueda jugar bien. Con sus capacidades técnicas, a lo mejor físicas, pues, un jugador muy rápido, que tenga buen resorteo para cabezar. O sea, cosas así. Cosas así es lo que se fija, tú te fijas en eso. Pero, sí, hay que tratar de ser justo, de, de, no sé. Y, aparte, también de gustos, ¿no? Porque, a ti te puede gustar un tipo de jugador y a mí me puede gustar otro tipo de jugador. Exactamente. O sea, no hay, yo siempre lo he dicho, no hay un manual o un librito. Yo recuerdo, o he leído, punto, mucho de lo de Jorge Grifa, que fue un gran buscador de talento en Argentina. Dice que un jugador, pues, tiene que tener talento, le tiene que dar la oportunidad, pero también debe tener mucha suerte. ¿No te ha pasado por decir que detectas a algún chavito con cualidades y dices, no, este es, este, un fuera de serie, un adelantado a la época? Y, pum, lo llevas una prueba y apagado el nervio, el miedo. Sí, todo, todo eso pasa. Sí, en todos los casos, sí. Sí, y ahí, ahí, ¿qué le dices al chavo? O sea, porque, pues, el chavo a lo mejor se agüita y dice, profe, pues, discúlpeme esto, pero, ¿cómo reanimar a ese chavito? Sobre todo, mira, yo lo, a lo que cuido mucho es que un, un niño, un joven, se vaya de una visoría, o sea, positivo, que no se vaya, no, es que nomás escogieron a sus cuates, o nomás escogieron a este. La típica, ¿no? Porque está güerito, este por, no sé, o sea, hay que tratar de ser lo más justo. Ok. Entonces, sí se necesita tener mucho sentido de responsabilidad. Digo, hay de todo, hay buenos, malos, regulares, pero, bueno, hay que tratar de ser justos. Justos. Todos los jóvenes, porque todos los jóvenes tienen el deseo, todos los jóvenes tienen el sueño de poder hacer una carrera en el fútbol, ¿no? Así es. Dice Edgar Armendariz, ídolo, el buen Chavis. Saludos a mi amigo Edgar Armendariz. Saludos, amigo, aquí estuvo también con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, aquí estuvo echando plática y contando anécdotas. Una excelente persona, ¿eh? Claro. Saludos, Edgar. Dice Miguel Ángel Negrete Delgado. Dice, buenas noches, Chavicos y Escolta. Buenas noches. ¿Puedo realizar una pregunta? Claro que sí. Este es tu espacio. Avientala ahorita aquí la, la, se la hago. Hasta dos quiere. Exactamente. Tú no te delimites. Por decir, este, hay una, hay un pasaje también tuyo donde estuviste trabajando con Carlos Ahumada, en, ya eras director de Fuerzas Básicas, ahí. Sí. Ya eras director. Cuando él llega me nombran director de Básicas. De Básicas, o sea, tú ya traías un trabajo bien hecho, me imagino. Yo trabajaba ahí en la época, digo, Cermeño me invita, y de esa transición que le vende Cermeño a Ahumada, bueno, ahí estaba, y cuando ya Ahumada se queda, que llega Nacho Morales, Luis Uno, toda esa gente de él, Luis Molina, me nombran director de Básicas. Ok. De Pelón Santillán, secretario técnico, entonces esa época, ahí empiezo mi trabajo, se puede decir, de escritorio con cancha. Ok, de los dos. ¿Cómo era el señor Carlos Ahumada? Sí es cierto que regalaban carros cada 15 días. Sí, sí, creo que hacían las dinámicas de media cancha, el que anotara un gol, el que le atinara con la media cancha. Ajá. Pero si no, si recuerdas, bueno, está el túnel para la cancha. Ahora está arreglado, así como con escaleras. Sí, bonito. Pero antes era así como una resbaladilla. Ajá. Entonces con unas, con unas sogas, con unos, bajaban un atos, después de los atos de esos carros chiquitos. De los chiquititos son de moda. Esos que regalaban, ajá, regalaban. Que llegaba en helicóptero al medio campo. Llegaba a veces ahí a la cancha prácticas que todavía estaba y, pues, paraba el entrenador. Nos paraban de entrenar. Hoy andamos con los chavos. Esperen, esperen. Yo era el patrón. Bajaba el helicóptero y vamos. Sorprendente, ¿no? Nunca habías visto. Así que, como que mucho glamour y mucha sucia. Y yo, la verdad, dos o tres veces por ahí tuve, este, cerca de él y todo. ¿Qué te decía él? La verdad fue muy positivo para el equipo. La verdad, apoyó mucho el equipo. Sí, ¿verdad? Ya así era cosa política o no política, pero en lo que respecta a lo deportivo, siempre trató de tener el mejor equipo. Ajá. Darle lo mejor al aficionado. Entonces, yo creo que el aficionado lo quería mucho. Los de arriba, la porra, lo quería mucho. Es que, bueno, en esa época de Carlos Ahumada, amigos, este, pues, era muy ostentoso. O sea, como lo acaba de mencionar Chavicos, o sea, llegaba en helicóptero a las canchas, a la fecha de prácticas, regalaba atos cada quince días, este. Entrada libre al estadio. Entrada libre al estadio. Ponía camiones cuando el equipo salía afuera, gratis. Este, fue el uniforme más bonito, para mí en lo personal, el más bonito que ha traído el Club León. Obviamente, el del 91-92 también es de los, yo los pongo en el top tres de mi lista favorita. Ese capa era hermoso. Ese uniforme capa, yo creo que ningún equipo traía capa en ese entonces, menos de Liga de Ascenso. No, no, y ese uniforme era el que usaba, imagínate, la selección de Italia usaba capa, casi era una réplica, nada más cambiaba el color. El puro color. Entonces, fue una etapa, no duró mucho, pero fue una etapa muy, muy, muy padre, la de Carlos Ahumada. Ya después vienen los problemas extracancha, que, bueno, son ajenos al equipo y a las personas que trabajan en el equipo. Duró poco, pero fue muy, muy chingón esa parte, la verdad. Pues fue un pasaje, fue algo histórico. ¿Te acuerdas de esos jugadores que estaban en esa temporada? Yo me acuerdo de Llegros. Sí. Martín Milayonga. Sí. Y Sigilo. Negro Almirón. Negro Almirón. Sí, llegó a venir Luis, ¿cómo se llama? El central, el defensa Luis, el que falló el pénalty, el Santos. Santos. En ese entonces, era hasta filial, era lo que no me gustaba, que nosotros éramos filial de Morelia o de Santos, por el tema así del torneo Libertadores, esas cosas que juegan ellos, y podían venir a jugar aquí. Llevo a jugar el Tato Noriega. El Tato Noriega. Llevo a jugar Joaquín Reyes, que venían así de refuerzos. Pero sí fue una época. Tú tenías ahí como una tipo de injerencia de algún jugador, oye Chavicos, ¿a quién me recomiendas? O esto, o lo otro, ¿no? No, no, comentaba. No, lo tuyo nomás era con un juguetín. Ok, muy bien. Este, aquí en una de las preguntas que tengo, este, pues, hay una anécdota del Gallito Vázquez, cuando es su convocatoria. Ok. ¿Recuerdas que el Piojo está dando la lista? Ok, sí. Y el Gallito Vázquez fue el último. Sí, estábamos ahí en la oficina del estadio. ¿Cómo estuvo esa? La verdad, este, era, acaban de entrenar ahí el equipo, entonces suben a, porque se suben a la oficina a ver la transmisión donde el Piojo estaba dando la convocatoria para ir al Mundial, y pues, lógico, ahí, en el momento de nombrar al Montes, a este. Bullitt. Al Bullitt y al Gallito, pues, bueno. ¿Johnny Magallón también estaba ahí? No, sí estaba, pero no fue al Mundial, Johnny. Entonces, sí fue, pues, algo muy, que nos dio mucha alegría a todos. Ok. Sí, pero aparte del Gallito, pues, bien carismático, un profesional, o sea, bien merecido la edad, y nos dio mucho gusto. ¿Cómo era el Gallito entrenando? Híjole, un crack. ¿Sí? La verdad, sí, un crack. De esa camada del Gallito, los Montes, los Bullitt, este, ¿quién era el que más te dejaba sorprendido por su manera de entrenar? Pues, es que el Gallito, el Bullitt era también, era un, como le decían, una bestia entrenando, o sea, el mismo Johnny Magallón, Mascorro, Cervoet estaba ahí, era un profesional. La verdad, lo que es el Gustavo Matosas, lo que es el Altieri, los tenían como al 100. Bueno, ahorita, a ver si nos puedes platicar de la fórmula de Matosas y de Altieri, cómo eran sus entrenamientos, porque por ahí hay una anécdota donde le platiqué a mi amigo Julio Saucedo, de cómo era lo que entrenaban, y pues, yo pienso que tú has de saber más que él, entonces, todavía no te la pregunto, ¿por qué sales del Club León en el 2018? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿No entrabas en planes? ¿No te llegaban al precio ya? ¿Qué onda? Fue decisión del presidente, de Jesús Martínez, al cual, pues, siempre le he estado muy agradecido, siempre que estuve ahí me apoyó, yo me voy al, porque es algo, yo me voy al Mundial de Rusia, entonces, yo luego que hablo con el presidente para pedirle permiso para ir al Mundial, y sí, me dice, bueno, ¿cuántos días vas a estar allá? Le digo, pues, tengo boletos de la primera fase y la segunda fase, ok, pero ya estando allá consigo boletos para ver cuartos de final, semifinal y la final, entonces, me quedé prácticamente hasta el partido de la final, y ahí regreso, entonces, yo recuerdo que Rodrigo Fernández, que es el director deportivo, me dice, oye, ¿cuándo regresa? El presidente está preguntando, ¿cuándo te regresa? Pues, yo, lógico, sí le mandaba mensaje, pero no me contestaba, ¿eh? Dice, es que ya quiere que te regrese, que ya tienes que estar acá, pues, bueno, está bien, pero está todo en orden, yo tenía mucho apoyo de los entrenadores, de Cristian Martínez, estaba, estaba, Estanque Morales, Tena Murguía, Peña, Roberto Pompa, que me ayudaba mucho en todo lo administrativo, pues, prácticamente estaba... Tenía todo, tenías todo bajo control. Trabajaba, trabajaba como en pandemia, como dicen, llamadas, whatsapp, videoconferencia, o sea... Todo bien. Yo, en broma, le digo, si hubiera traído las llaves donde guardaban los balones, pues, sí, a lo mejor, urgía que me regresara. Pues, sí, pues, no había balones. Pero, no, no, bueno, ya fue una decisión, a lo mejor él ya traía también... Otros planes. ...la idea de traer a gente de fuera, de otro... Y, pues, bueno, no había más que respetar, como dicen, el patrón es el patrón, fue una decisión de él, y esa fue... ¿Te dolió esa salida? Híjole, decirte así, tal como me dolió, quisiera decirte que sí, pero no tanto. No tanto. Yo, yo, como que sí necesitaba también una pausa. Ok. Yo, la verdad, quería estar con mi esposa, con mis hijos un poquito más, o sea, esa parte sí, había cosas como que ya no estaba muy a gusto, entonces, inclusive los, no me dejarán mentir, ahí, los entrenadores que todavía están ahí, oye, vamos a hablar con el presidente para que reconsidere, y yo mismo les pedí, ¿sabes qué? Denle, ustedes denle para adelante, yo estoy bien, y yo creo que me va a caer bien esta parte. Ok. Entonces, así como dolerme, hijo, a lo mejor, no, no. No tanto, sí. Ok. La vida sigue y a lo mejor había que buscar otros retos, otros caminos. Hay un, bueno, no sé si todavía esté, no esté, o cómo fue, pero había un convenio con algún equipo de Japón, algo así, ¿cómo es eso? Mira, una de las cosas que a veces me decía mi rodillo, es que está saliendo mucho, un ejemplo. Ajá. Pero fui a, pero era salida de trabajo, esa vez fui a hacer un convenio porque sabemos que aquí en la zona hay una comunidad muy grande de japonés. Ajá. Entonces, el Prezi como que también traía la idea de ver a algún jugador. Porque sí llegaron algunos japoneses a hacer entrenar, ¿no? Sí, llegamos, estuvimos aquí cuatro chicos, quince días, donde, bueno, no había dónde dejarlo, pero los acomodaban en casa de papás, de algunos chavos de básicas. Ok. Ahí se quedaban, vinieron dos entrenadores, entonces ellos estuvieron acá y luego la idea era ir allá, pues voy, firmo el convenio y la idea era que ellos iban a recibir cuatro o cinco chavos y un entrenador. Ok. Pero bueno, ya con mi salida se trompe ese convenio. Y después, bueno, ellos allá dicen, oye, pues queremos seguir con el convenio, entonces yo ya los puse en contacto con Javier Santamaría, que fue el nuevo entrenador de básicas, pero bueno, ya ellos decidieron no seguir con eso. Para mí era un convenio, la verdad, como un proyecto de vida para algunos chavos, conocer allá otra cultura, estar allá, todo eso era muy benéfico. Exacto. Inclusive ya teníamos, entre comillas, de esa visita que fuimos a un jugador visto, joven, como de 16, 17 años, que pudiera ser candidato para venir, porque el presidente quería un jugador japonés aquí. Sí, entonces ese chavo yo creo que si, por el ADN del de León, o sea, yo rápido, extremo, yo creo que sí le hubiera ido bien. Sí hubiera ido bien. ¿Te acuerdas del nombre del chavo? Sí, ya, ay, ahorita no lo tengo. Pero fíjate que a los tres años se fue a Escocia ese chavo y ahora este último mundial jugó con la selección de Japón. Ah, sí. No andábamos así tan... Tan perdidos. Tan perdidos. ¿Era el equipo con el que fue León a jugar a los mundiales de clubes? ¿El Urawa? No, no, el Urawa Reds no. Este era Matsumoto, el Yamaga. Ah, ok, ok. Que jugaba en Matsumoto. Sí. ¿A cuántos mundiales has ido? Pues al de Rusia. ¿Al de Rusia? Al de México aquí. Aquí nada más. ¿Y cómo es viajar a Rusia? La verdad, fue una experiencia muy padre. Pues ahora sí que ver fútbol a ese nivel. O sea, te das cuenta, yo rojo, pues yo venía con las pilas bien puestas, todo lo que vi, todo lo que aprendí, o sea, conviví con gente, o sea, fue como una maestría, o sea, presencial allá. Y bueno, pues desafortunadamente, bueno, llego acá y se trunca el suelo, pero bueno, la vida sigue. Muy bien, muy bien. Este, algún jugador que tú hayas visto de niño, que tú digas, este niño trae, trae talento, va a ser algo grande y que lo haya conseguido. Mira, en este tema de los, de los jugadores que debutan o que llegan, a veces, ya ves que uno escucha, que este, yo lo traje, yo lo hice, o sea, para mí eso es una tontería, o sea, para que un, alguien llegue a triunfar, intervienen muchísima gente. El entrenador que lo tiene desde niño, el que lo apoya para los camiones, el entrenador que después le da consejos, el que después, no sé, hay muchísimos, muchos factores y muchas cosas para, para ayudar a un joven. Sí, sí se les ve el talento a los jóvenes, pero incluyen, y más en estos tiempos, un montón de factores. Y como te lo había dicho hace rato, o sea, ya es la detección, que andamos haciendo visorías y ves chavitos que tú visualizas, en visoría, el visor tiene que visualizar, este chavo va a triunfar. Va a triunfar. Este chavo le puede hacer, sí, pero bueno, viene, primero es la, eso, la detección, tal, después viene con quién va a entrenar, o sea, quién te lo va a preparar, quién lo va a proyectar, y ahí es donde entra la suerte de caer en manos de buenos o no tan buenos entrenadores. Ok. O sea, a veces hay un jugador muy talentoso que, que a lo mejor le quitan la iniciativa, ay, no burles, ay, un toque, ay, juega fácil, oye, pero si lo vimos que era bien, muy habilidoso, lo vimos que, que de todos lados quería tirar, tenía una facultad para tirar, y después le quitas esas cosas. Es como una anécdota, una anécdota que nos platicaba Iber Ruiz, también estuvo aquí invitado, y él decía que el profe Matosas lo pidió, ¿sabes qué? Yo quiero a este jugador. Entonces dice Iber Ruiz que, pues, en el Querétaro jugaba fácil, un toque y me movía, un toque, un toque, un toque, entonces que Matosas le dice, a ver, ven, 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 yo no traje a este Iber Ruiz, yo quiero al Iber Ruiz que burla, que hace caños, que dribla, que tiene velocidad, que es agresivo, yo no quiero este Iber Ruiz, entonces es lo que tú mencionas, hay directores técnicos que, no, 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 juega la fácil, juega esto, juega lo otro, y hay otros que sí les gusta ser, este, descarados al ataque. Entonces, esa es la parte que te digo, a veces no caen con el entrenador adecuado, esos diamantitos, esa gente muy talentosa. Exactamente. Y bueno, después ya viene quien lo proyecta, ¿no? Ya que es, ya es el, a lo mejor la línea institucional de vamos a debutar jóvenes, o ya del entrenador que le guste trabajar con jóvenes, no sé, toda esa parte. Toda esa parte. Oye, ¿qué viviste hace un tiempo en Holanda? No, nada, me fui, después de que salgo de León, que me dan de baja de aquí en el 2018, primero me voy con mi liquidación, me voy a pasear con mi esposa un ratito a Holanda y visitar a unos amigos, allá estuvimos. Después regreso y me salió una oportunidad de ir a Holanda. Ah, ok. Entonces, allá, allá, allá estuve tres meses, muy cerca de, de, bueno, estuve con, con Hans Westerhoek, por ejemplo, lo fui a visitar y me contactó ahí con los del Jerembin, un equipo, me contactó con la gente del, del, del Ajax, fui a ver ahí entrenamiento del Ajax, veía los partidos, allá, por ejemplo, los partidos, un ejemplo de las sub-23, sub-20, son bien interesantes porque ahí ya hay jugadores africanos, entonces, y hay, tú vas a ver un partido, como aquí, vas a ver el partido de León, ¿con quién sigue León? Bueno, la semana pasada jugó con... Puebla. Con Puebla, tú vas al partido de León-Puebla, vas a ver el partido, bueno, cuando te dejan entrar, ya ves que aquí ya ves, no dejan entrar. Exacto. Vas, entonces, la directiva, en ese caso, el, 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 el Ajax o el PSB, te dan la lista de los jugadores. Ah. O sea, te dicen, mira, está jugando esto, porque, aparte, pues, hay mucha gente como que, eh, promotores o agentes que ya están buscando jugadores jóvenes para llevar a otros lados. ¿Cómo es el fútbol holandés? O sea, todos esos estadios, técnicos, todo. Técnicamente es muy bueno, o sea, y el trabajo con los jóvenes es, es muy profesional y sobre todo, sabes, corrigen mucho, o sea, esa es la parte que me gusta del fútbol de allá, que está haciendo un ejercicio y, y si no das un pase con la fuerza necesaria o el lugar, o sea, te corrigen, oye, es así, es así. Se para la jugada, yo otra vez. Yo sí aprendí, la verdad, sí aprendo. No me ha tocado ponerlo en práctica, porque, bueno, ya no estaba en cancha, pero sí aprendes mucho, y me acuerdo que también, pues, en esa época me tocó ir al PSB cuando estaba el Guti y el Chucky. Eh, ¿qué te iba a decir? Y ahí lo que te iba a preguntar, ¿conociste al Chucky Lozano? ¿Entre cambias esas palabras? Ahora, en Pachuca me tocó la época, él es, él es categoría 95, yo cuando era entrado en Pachuca dirige la categoría 94, donde estaba Julio Gómez, Marco Buen, o sea, toda esa camada. En la 95 venía el Chucky, el Guti y todos esos años. ¿Qué, tú, tú cuál crees que sea el, no sé, el talento que hizo que el Chucky diera el salto al, 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 al charco, que brinca el charco Europa? Que él siempre, su esencia fue tal cual, ahora que destacó y todo, era porque sus características ofensivas, su, no sé, esa osadía, esa, esa. Descaro. Descaro para encarar, para, o sea, y pues tú recuerdas, al mismo León nos dio muchas, muchos dolores de cabeza. Exactamente. Siempre agarraba a Navarrito, así uno, y los céspedos, entonces, eh, siempre se le vio, eh, a pesar que siempre fue chiquito. Eh, lo que te decía, pero es que es una persona muy chiquita, ¿no? El Guti, el Guti y el Chucky eran, es más, ¿sabes quién eres de esa camada, de esa categoría? Luis Chávez. Luis Chávez, ey. A los tres los querían correr por chiquitos, por chaparritos. Porque no tienen el físico. Entonces, hacíamos las reuniones con Andrés Fácil para ver a los jugadores y decían, no, ¿sabes qué? Estos están muy, muy chiquitos, esos no van a dar, oh, paciencia, son buenos jugadores. Quita, el Guti y el Chucky aguantaron, quitan a Luis Chávez, a ese sí lo dieron, lo dieron de baja. ¿De dónde baja Luis Chávez? Es cuando Grupo Pachuca compra León, yo me vengo para acá, para León. Ok, en ese momento es cuando tú te... Y a mí me habla la mamá de Luis Chávez, oye Chavicos, profe Chavicos, este, no habrá oportunidad para mi hijo allá, o sea, aquí no había nada, o sea, había un equipo de, de, de segunda división y había, hay, hay algunas de básicas, no básicas como ahora, entonces, señor, es que acá no hay que hacer club, no hay escuela, o sea, no hay nada, no hay, jamás hay dónde, dónde darle cabida a su hijo. Entonces, pues, Luis Chávez pudo estar acá, pero, pues, en ese momento todos los... Ellos eran de Guadalajara, había una filial de Cholos y ahí empezó a entrenar y luego se va a Cholos. Ok. Esa fue la historia de Luis Chávez, ¿por qué no llegó acá? A León. A León. Hubiera sido un diamantito. Inclusive ya después, yo recuerdo que yo le digo al presidente de León, él ya empezaba a destacar y iba a selecciones menores y yo le decía, oye, Presi, hay un chavo allá en, en, en Tijuana, no tienes algún convenio o algún jugador que, que puedas hacer alguna negociación, me dice, pues, me deben lo de Chema Cárdenas, lo que decía, pues, pídeles a este jugador, me dice, te gusta, le digo, sí, está haciendo bien las cosas, ya estaba en Pachuca, ya lo conocíamos, no lo pudimos traer acá, pero ahorita la verdad va bien el chavo. Y, pues, me dio el avión, pues, no, no, nunca lo trajo. Nunca lo trajo. Pero sí, es lo que te digo, a veces uno ve cosas en los chicos, en los chavos que pueden. El, el, el profesor, este, este Chucho Martínez, ¿cómo es como persona? O sea, todos lo vemos acá, chavo. Un crack, un crack, yo creo que por eso hizo tan buena mancuerna él con Matosas y por eso el equipo andó muy bien, porque ellos veían el fútbol así, les gustaba el buen fútbol, les gustaba el túnel, les gustaba el caño, el sombrerito, así. Así. Entonces, eso, pues, nos lo transmitió a nosotros los aficionados. Exacto. Yo creo que todos disfrutamos ese León de Matosas. Sí, espectacular. Y era, era por el ADN tanto del Prezi como de Matosas. Lógicamente, bueno, ya después se meten como grupo otras personas y, bueno, traen otro tipo de entrenadores que no va con el ADN de lo que es León. Como ahorita. A nosotros nos gusta el buen fútbol. Por historia siempre nos ha gustado el fútbol y León ha tenido grandes jugadores. Y, pues, bueno, es mi opinión. Por decir, ahorita la gente no sabe, pero eres visor de rayados. También fuiste visor de la selección nacional. Después de que salgo de León, te soy muy honesto, yo tenía ganas de irme al extranjero. Por eso fui a Holanda, por eso andaba usando oportunidad en Japón, no sé, en el mismo Estados Unidos. Y en ese inter me invitan de selecciones nacionales. ¿Cómo es ser visor de selecciones nacionales? Crearon el área de escauteo de selecciones nacionales. Entonces ponen un visor en un escauteo en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y yo en esta área. Entonces lo que íbamos a hacer era, íbamos a ver los partidos de sub-14, sub-16 a los torneos de sub-13 que había. Y, bueno, ya pasaron nuestros reportes para que se armaran las selecciones con límite de edad. ¿Qué es lo que el Chavicos le llamaba la atención de los niños? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención? A mí me gusta el buen jugador, el que sea el talentoso, el que haga cosas diferentes. O sea, lógicamente en ciertas posiciones. Tú vas a buscar un central con cierto perfil. Porque, bueno, por un ejemplo, es un buen central. A lo mejor te puede ayudar en un club por chiquito, en esas categorías. Pero nosotros estábamos buscando el central que jugara contra el central de Alemania o contra el centro delantero de Inglaterra en un mundial. Exacto. Entonces sí, había que buscar cierto perfil. Fuerte, alto, espigado, duro. Nosotros de repente, y que iban a los torneos a Europa, nuestros equipos veíamos la formación cuando iban y saludaban. Así que pasaban los de Inglaterra y los de México. Pues sí, veías el inglés. Y parece que no, pero pues el fútbol ya también necesita que nos pongamos un poquito más de atención también. Más exigentes. Sí. Por decir, ¿por qué ha pasado siempre que vemos el fútbol, la gente que nos gusta el fútbol, que el equipo no anda bien, que el extranjero no rinde, que traen a un extranjero que más malo que nada, y etcétera, etcétera. Y se van acumulando las cosas y dicen, ¿por qué no meten a los chavos a jugar? ¿Por qué no trabajan fuerzas básicas? ¿Por qué con la cantera no? ¿Por qué crees que pase eso? O sea, ¿por qué no le dan más oportunidad a la cantera? A ver, yo me voy a meter en un tema que a lo mejor no debo meterme. No, tú metete. Ahorita hay dos uruguayos, Napoli y... Alan Medina. O sea, la verdad, León tiene ahí a Salazar, tiene a Yael, tiene a Sebastián. O sea, ¿por qué se tiene que adaptar el extranjero y por qué no se tiene que adaptar un chavo? Exactamente, ¿por qué? Pero bueno, ahí sí, ¿qué te digo? Esa decisión ya es ahí de la dirección deportiva, el entrenador, el presidente, no sé. Tú en algún momento fuiste director técnico en Cozumel. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Estamos en todo. Estamos en todo. Ya, salud Manolo. Este... ¿Tú sí le dabas oportunidad a los chavos? A los de la cantera. O sea, es que era tercera visión. Pero por decir... Yo creo mucho en la identidad. Ok. O sea, un ejemplo, o sea, yo trabajo ahorita para Monterrey y yo sé que Monterrey quisiera tener muchos jugadores de Monterrey. Ajá. Nuestra labor es buscar los mejores jugadores en otro lado para llevarlos. Cuando yo estaba en León, mi primer... Donde yo buscaba primero el jugador era localmente. Ok. Porque creo mucho en la identidad. Porque yo quisiera que muchos jugadores aquí de la ciudad estuvieran en León. Ok. De repente me decían, me habló, oye, hay un chavo acá en Pachuca, te lo vamos a mandar. Espérate, espérate. ¿Me quieres mandar al que ya no quieres? Mándame. Una vez yo les pedí a Pizarro, me acuerdo. Ajá. Mándame a Pizarro. Ah, no, ¿cómo crees? Ese es el otro. Bueno, ¿me quieres mandar a lo que... Lo que... Lo que para ti no quieres. Entonces, si yo tengo acá, yo tenía acá a Jorge Calderón, tenía a Santanita, tenía muchos jugadores acá, muy buenos jugadores. Pues primero hay que darle oportunidad al de acá. Tú como visor, a lo mejor eras, trabajabas para el Club León, para un equipo profesional de primera división, con los Martínez, y ya un equipo más establecido. Pero nunca te llamó la atención irte a un partido de barrios, a un partido de llanerito. Mira, una vez me dijo Matosas, Chavicos, ¿quién es el mejor jugador del barrio? Bueno, pues me acuerdo que estaba el Esqui, Marco Antonio Esquivel. Digo, él, tráetelo, que se prepare tres meses y yo lo debuto. O sea, Matosas tenía esas cosas... Esa mentalidad. Llevamos a llevar al Chivita. Ajá. No jugó mucho, o sea, ¿por qué no jugó mucho? No sé si cosa del entrenador, no sé si el Chivita no estaba muy metido, no sé si... No sé, pero... ¿Tú lo arrimaste? ¿Tú fuiste por el Chivita o cómo se fue el contacto con el Chivita? Ya, ya es muy... ¿Cómo te diré? Esas historias de que, híjole, yo voy y lo traigo, o sea, ya como que son muy de, muy de antes. Ah, ok. Sí, o sea, ya es muy complicado, o sea, ya hay un proceso de fuerzas básicas y ya es muy difícil meter un jugador, un ejemplo, de repente ya en categorías grandes, porque parece que no, pero el trabajo que van teniendo los de abajo, pues les va ayudando. Les va ayudando. No, no descarto, o sea, sí, sí es posible, pero sí necesitas tener el apoyo del director de básicas, o sea, que en verdad el jugador, o sea, llegue y lo acomode, porque ahora cambian de repente entrenadores, cambian directores de fuerzas básicas, cambian, entonces, pues ya la línea, un ejemplo, como yo la tenía con Gustavo Matosas, que él tenía mucha apertura, yo creo que esa parte debe estar siempre muy ligada. Y Matosas le gustaba eso, ¿sabes qué? Búscame uno de barrio, búscame esto. Sí, le gustaban los chavos, él, 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 es más, recuerdo el caso de Cristian Torres, él, imagínate, él, un partido contra Toluca, allá en México, Cristian Torres había viajado con el equipo de sub-17, y Matosas estaba acá en León, porque el equipo se quedó con los que iban a jugar en Copa Libertadores, y de repente me habla en la noche, oye, chavico, es alguien que, un central que pueda jugar, y el profe, pues ahí está, yo creo que viene Cristian Torres, viene Jorge Durán, a que juegue Cristian, y así, o sea, sin pensarlo ni nada, ahora le va. Va. O sea, él. Tú platicas con ese chavo, ¿sabes qué? Este, o sea, previo a que seas que me habló el profe, quiere que te presentes, le das consejos, ¿cómo hablas con él? Ok. Le doy todo el apoyo, y le doy la tranquilidad de que, de que tiene la capacidad para hacerlo bien. Ok. O sea, el joven hay que, hay que, hay que apapacharlo, o sea, así como hay que exigirle también, pero hay que apapacharlo, hay que hacerlo sentir que es buen jugador, hay que hacerlo sentir que, que tiene la capacidad, que es fútbol, o sea, en sub-17, sub-20. Es lo mismo. Es fútbol, o sea, hay que, hay que transmitirle esa parte. A mí, ahorita lo que me hablabas cuando yo salí, a mí me molestaba que de repente no, no apoyaran tanto al joven. Un ejemplo, ey, Claudio González, presencia pretemporada, tal fecha. Ok, pues imagínate el chavo así ilusionado, y de repente, o dos días antes, oye, háblale que siempre no. Bueno, el chavo hay que, ¿eh? Así es. Porque, o sea, porque viene otro de fuera, o porque viene un extranjero, o sea, esa parte yo creo que. ¿Cuál crees que sea el cáncer de, de las instituciones al no darle más oportunidades a los chavos? El director técnico, el, el, el presidente deportivo, la presión, la afición, el, lo que quieran, resultados rápidos. ¿Cuál es para ti el cáncer de esto? Dependiendo del equipo, eh, también. O sea, hay equipos que son formadores, que, que no tienen problemas en meter jóvenes. ¿Como quién? Un ejemplo, la afición de Pachuca y la afición de León, vámonos más. Local. O sea, ¿dónde hay más presión para el equipo? ¿En Pachuca o en León? No, pues en León. En León. O sea, y Pachuca, como que tienen, tiene muy buenos jugadores, tiene, desarrolla muy bien los jugadores, tiene muy buenos entrenadores, grandes instalaciones. Entonces, el meterlos, como que a veces, esa, esa, no tanta presión les ayuda. Y acá, sí, como que es más presión. Más presión. Y más ahora que el equipo, cuando no anda bien, pues, híjole, no, no, no. Y es que, es que cuando el equipo aquí en León no anda bien, al primero que odiamos es al extranjero. Sí, viste el partido, no sé si lo vieron alguien, el partido de Tigres el fin de semana. Debutaron al Chicha, al Sánchez. O sea, es un chavo muy talentoso, chiquito, pero el momento era el adecuado. O sea, el momento, imagínate, casi mete el tubo dos ahí para meter. Entonces, como que lo arroparon bien. Entonces, se necesita más, más técnicos así, que tengan el carácter y la confianza de un debutante. Yo creo que la decisión de los técnicos, pero bueno, la presión, la inmediatez de los resultados. Es, es lo que te iba a decir. Es que acá, aquí en León, tienes que quedar bien, este, con la afición. Tienes que quedar bien con los medios. Tienes que quedar bien con todos, o sea, y buscar resultados. Somos muy exigentes, muy exigentes, la verdad. Así como apoyamos mucho, también somos muy exigentes. Pero, bueno, ya sin traer un tema de que si son muchos extranjeros, toda esa parte, ya es, ahora sí que harina de otro costal. Así es. Voy a leer un poquito los, los mensajes. Este, se está poniendo buena la platica, muy interesante. Estamos conociendo más a fondo lo que es el trabajo de fuerzas básicas con nuestro amigo Chavicos. Este, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. El Chavicos va a contestar todo, todo, sin ningún miedo a nada. Y no se les olvide, una vez más, compartan la página, dejen su reacción, los veo muy apagados ahí. Dejen su corazoncito, su like, este, compartan. Y pues suscríbanse, es gratis, ya se la saben. Voy a leer un poquito, este, a Cruz, Cruz, Marían, ¿sabe qué, Marían? Saludos, nos manda saludos a Cruz. Le mandamos un saludo. Saludos. Casandra Medina, saludos, escolta, te ves guapísimo, excelente invitado. Invítenle una coca a Casandra, por favor. Se la ganó, gracias por el cumplido. Dice Miguel Ángel Negrete Delgado. Dice, ¿cuál o cuáles jugadores que tuviste desenvolverse en el terreno de juego de las fuerzas básicas, o jóvenes que debutaron, de preferencia leoneses o guanajuatenses, tenían potencial para, tenían potencial para llegar un poquito más arriba? ¿Qué jugadores de León o Guanajuato tú les vistes con potencial, pero no se les dio? ¿De esta última época? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que había un Jorge Calderón. Ajá. Estaba, bueno, Claudio González, que era aquí de, de Silao. Ok. En Santanita Cantalleda. O sea, Fernando Madrigal era un jugador que nunca les gustó acá. Y, híjole, no quiero pecar o omitir algunos, pero sí, pues son los que ahorita me vienen. Ellos tenían el potencial para hacer más, hacer más cosas. Bueno, cosas del destino. Esquivel. Esquivel. El pro ahí que nos escribió, eran buenos jugadores todos ellos. Dice Cruzmán, dice, compartidos, saludos, espero te acuerdes de mis bendiciones. Claro que sí me acuerdo, ¿cómo no? Dice, Chavicos, ¿quién fue mejor, Tita o Chapo? Y, ¿por qué? Vaya pregunta. O sea, ¿por qué escoger entre Messi y Ronaldo si podemos disfrutarlos a los dos? Yo no quiero sonar así político o algo como dicen por ahí, pero los dos le dieron mucho al club, la verdad. Sí, la verdad que sí. Mira, yo en mi punto de vista personal, yo vi jugar a los dos. A lo mejor, Tita, pues, Arampor estaba más morrillo yo, pero lo vi. A Chapo lo vi en plenitud también. Pero lo que yo miraba de diferencia entre Tita y Chapo es que Tita sí era un líder en la cancha. Y el Chapo tenía calidad, tenía arranque, tenía empuje, pero le faltaba ese liderazgo. O sea, de... Mira, perdón. Sí, sí, sí. Yo creo que Tita tenía más carisma. O sea, entre calidad, los dos, calidad, uno derecho, uno izquierda, unos con cualidades, con otros, con otros. Pero el carisma de Tita para ser leyenda, ser ídolo, se necesita tener esa conexión. Pero a lo mejor en otros tiempos, donde a lo mejor la gente se podía acercar más con nosotros. La gente podía ir a ver nuestros entrenamientos. Ahorita el jugador, los clubes viven en una burbuja donde no te dejan acercar. Para mí es una tontería que ni a los propios jóvenes de 14, 16, 18, las básicas, se dejen acercar a los jugadores. Oh, ok. O sea, esa parte, y bueno, el Chapo a lo mejor, a lo mejor él sí quería, pero bueno, ya no te permiten a veces que la seguridad, que esto. No, no, espérate, están los jugadores. Entonces esa parte yo creo que... O sea, ni a los chavos de fuerzas básicas les dejan que se acerquen con el Chapo, con los... No, 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 no. Oye, no puedes ver entrenamiento. Oye, entrena a tal hora, a otra hora, porque ahora van a entrenar el primer. ¿Y por qué pasa eso? No sé, para mí es una tontería, una aberración completa, ¿eh? En muchos clubes. Ok, bueno. Irvin Enríquez. Adormete. Dice, se ha perdido el hambre, pasión. Dice, la pasión de niños jóvenes actualmente por jugar al fútbol. Pero sí es cierto, o sea, es como que también veo muchos niños, bueno, no sé si te lo has detectado, pero ya no hay niños jugando en la calle, ya no hay niños pateando un balón. Lo que hablamos son otros tiempos. O sea, la calle antes te daba mucho. Mucho. Mucho te daba. Y ya no. O sea, el hacer una pared con el esquivar, el cuando venía un coche, no sé. Exactamente. El meterte abajo del coche hasta aparezcar un balón, pues te daba ciertos... O sea, tantas... Tantas, o sea, inconscientemente... Cosas insignificantes, pero ya te estaban dando una base. Sí, ya estás cubriendo el balón en lo que pasaba allá Doña Juanita, porque llevaba la leche y llevaba el pan. Espérate, descubrías el balón ahí, entonces, pues, así de esos detalles. Sí, fíjate, no había pensado en esos chavitos. Gustavo Enríquez, el Sissifú. Saludos, maestro. Salvador Fonseca, mándame un saludo, Chavicos, eres grande. Saludos, mi chava. Pollo Tamayo B, dice, saludos, gran conocedor de fútbol y mejor ser humano. Bueno, fíjate que ahí con el pollito, precisamente lo que te hablaba hace rato, jugamos con su papá en el equipo de Santa Fe. Ajá. Ahí mi papá era el entrenador y la verdad teníamos, pues, fue un recuerdo, o sea, de mi niñez muy, muy padre. Dice, saludos al Chavicos de parte de Luis Gutiérrez, de la infancia y compañero de equipo. Saludos, Escolta, excelente transmisión. Ahí está el buen amigo Luis Gutiérrez. Saludos, Luis. Y por aquí también tenía un saludo, antes de que se me olvide, déjenme lo busco, porque sí me lo encargaron este. También es para, aquí está. Dice, saludos para Raúl Sánchez hasta Fontana, California, y para Pablo Martínez. Muy buenos amigos. Pues ahí está el saludo para hasta Fontana, California, este, hasta allá. Dice, amigo, cuando hablas escucha mucho el eco. Dice ahí una, un seguidor ahí para, ahorita le decimos a nuestra productora que cheque eso. Y, pues bueno, hasta ahorita creo que no se me ha pasado ninguno. Oye, tú vistes el trabajo de Will and Jabro, de Montes, de Gullit, y no sé de quién más. ¿Cómo, cómo eran esos, esos morrillos de Pachuca? ¿Se les miraban ya cosas grandes? Yo cuando me invitan a Pachuca, el profesor Andrés Fazi y Carlos Truco, soy entrenador de básicas allá. Yo lo decía, para mí era fácil ser entrenador en Pachuca, porque te llevaban muy buenos jugadores. ¿No te la complicabas? No te la complicabas, la verdad había muy excelentes jugadores, este, siempre te acercaban en todas las categorías buenos jugadores. Tenías de dónde escoger, no batallabas. Entonces, si te quitaban uno, te traían otro muy bueno. O sea, el profesor Andrés Fazi siempre la tuvo clarita. El pulmón de las instituciones es el escauteo, la visoría. Si traemos buenos jugadores, ya vamos de gane. Entonces, eso ha sido para mí uno de los éxitos del club Pachuca, ¿eh? Ok. Eso es uno de sus éxitos. ¿Cómo era ver entrenar a Montes, a Gulli y a todos ellos? Es que la verdad, allá, híjole, Víctor Mañón, Raúl Estrada, Lanelka, tantos jugadores. Yo lo tenía platicado con, con Ricardo Sánchez, creo, uno que fue a un mundial, que fueron campeones en Perú. Y si les preguntó, oye, este, Ricky Didé, los jugadores que dejaron fuera del mundial, había alguno que tú dices, es muy bueno. Y me mencionó uno de Pachuca, yo recuerdo, Lanelka, Nicolás, Beltrán, Erick Beltrán. Erick Beltrán. Sí, la verdad, un crack, y así como él había muchísimos, sí, jugadores. ¿A Montes ya se le miraba esa presencia en el medio campo? Sí, claro. El Chapito, el Ratón Ayala siempre, de acuerdo, en Pachuca, su equipo era una selección de grandes jugadores. Por eso, si recuerdas, Pachuca tuvo muchos asesos de segunda división, que luego vendió a las franquicias. Exactamente. Porque tenía grandes jugadores. Entonces, ahí, es más, en una ocasión se armaron dos grandes equipos, que eran Pachuca Juniors y la Universidad del Fútbol. Uno dirigía por el Ratón Ayala, el otro por Vidrio. Y ahí tú estabas ahí, ¿no? Con Vidrio. Yo estaba con Manuel Vidrio de su auxiliar. Entonces, gran formador, la verdad. O sea, la verdad, era un tipo muy profesional y gran formador, en mi manera de pensar. Ok, tú estuviste en la, no sé, en el malentendido, en el problema que hubo con Paco Gabriel de Anda y Milton Queiroz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Porque Paco Gabriel de Anda le pedía a Tita que el equipo jugara mejor. Ok. O sea, a pesar del equipo, el equipo iba líder. Eso es lo que te decía, pero el equipo mostraba con números. El equipo iba de líder, pero honestamente sí, sí el equipo, yo creo que la exigencia, Paco pensaba que la gente como que no estaba muy... ¿Conectada? Sí, como que esa parte. Como que él quisiera que fuera un equipo más... El ADN de acá, o sea, como que es otro. Y honesto, o sea, y la verdad, o sea, Tita, un gran entrenador, una gran persona, pero su manera de dirigir era conservador. Exacto. No quiero faltar el respeto, o sea, la verdad ni nada, pero sí era... ¿Era el estilo de él? Era su estilo. Caso contrario. Pero el equipo lo tenía bien. Exacto. Iba de líder. Iba de líder, pero caso contrario a lo que jugaba. Sí, y justo fue un partido que imagínate, creo que iba ganando 1-0 y después le expulsan uno al otro equipo, no sé, era Nectaxa, no sé quién, le expulsan uno. Y después saca como que un delantero para cuidarse del otro, o sea, como que ahí esa parte yo recuerdo que como que a Paco le... Y si a Chuchín también le gustaba el ataque, el no ser tan conservador y a Deanda también, pues... Pues sí, ahora sí que... Pues entonces ese fue el problema. Ese fue el detalle. De que hubo golpes, yo no creo, eh. Los dos tienen una gran calidad humana, así como... No creo que... Fue plática futbolera. Ok. O sea, no tanto así, a lo mejor así levantaron cada quien defendiendo sus argumentos, levantaron la voz y todo y... Pues bueno. Y Chucho no quiso más problemas de José Mervano los dos. Hablaron allá, ahora sí que a la... Al corporativo. Al corporativo. Pero yo pienso que... Que fue un gran acierto traer a... Al señor Deanda porque se vienen los Gullis, los Peña, los Montes, este Melitón también. Sí, no, Paco conocía también de fondo toda la gente que... Porque él también allá había sido director deportivo. Entonces él trae a esos jugadores. Yo recuerdo muy bien cuando los presentan, y les voy a ser sinceros, cuando los presentan yo digo, nos están mandando pura basura. O sea, porque todos, que somos aficionados, sentíamos eso, porque esperábamos siempre el refuerzo bomba, el que viene de no sé dónde, el que viene de no sé qué, el que viene de primer equipo, de primera división. Entonces nos mandan, que eran perfectamente desconocidos. Digo, dentro de lo bueno, siempre hay algo que no es tan bueno, o sea, la afición de acá siempre ha querido el bomba. El bomba. O sea, festejaron más que haya llegado Donovan, que haya llegado el Gullis. Exacto. Por Montes. Sí, o sea, ese tipo de jugadores. Eso es lo que, si costó 100 mil dólares, híjole, ¿por qué no trajeron al que vale 3 millones de dólares? Exactamente. Pero esa es la gran visión que a veces se tiene. ¿Qué jugadores tú sacaste a flote en tu etapa con el León? Es que te digo, a mí no me gusta parte de que tú sacaste. Exacto. O sea, en un jugador intervenimos mucha gente. Ok. Mucha. Para mí, inclusive no me gusta hablar de que es que tú trajiste o tú hiciste. Tú hiciste, tú formaste. Hay mucha gente de su entrenador. Hasta los mismos papás. Desde que le invitó, el papá que hace el esfuerzo de llevarlo. O sea, para mí es una falacia eso decir, yo hice, yo traje, yo no. Hay mucha gente involucrada en todo ese proceso. Ok. Bueno, mira, nosotros tenemos una sección donde tenemos un equipo de investigación que ya nos lo pidió Fox Sport, nos lo pidió TDN, nos lo pidió ESPN, pero... No, no, que le lleguen al precio. No le lleguen al precio. Entonces, nos dimos a la tarea de, bueno, el equipo de investigación del Escolta Podcast, este, de buscar unas ciertas imágenes. Y pues te las voy a presentar y quisiera que nos digas una explicación de qué es esa imagen o por qué está esa imagen. ¿Qué te parece? ¿Va? Dale. Producción, estamos listos. Vamos con la número uno. Antes de comenzar, este, déjenme ver si hay otros mensajitos en lo que la producción se prepara. Creo que no, andamos bien. Gracias por los que están conectados. Gracias, gracias. Sigan conectados, se viene, se viene algo bueno. Vamos con la número uno. ¿Quiénes son? ¿Los recuerdas? Sí, claro. Sí, se me hacen conocidos. ¿Quiénes son los de arriba? Mira, arriba está mi padre. Voy a decir que el Chavico es original. El Chavico es original. El jefe. El otro es, no es pirata, pero es el... Es el... Es el segundo. Es el segundo. Y abajo, igual yo con el buen Mitch, con Michelle. Michelle. ¿Qué recuerdos tienes de tu padre? Los mejores. Ahora sí que se nos fue hace ya casi, vamos, para tres años. Entonces, pues bueno, siempre... Extrañas. Bien agradecido. Está todavía con nosotros. Sí. Está conmigo, de repente... Siente su presencia. Sí, sí, lo siento siempre, a veces las decisiones que tome, decisiones de vida, lo recuerdo, o sea, esos valores que me dejó, entonces, yo lo quiero honrar, o sea, honrar su legado en base a... A tu trabajo. A mi trabajo, a hacer bien las cosas, a irme por así, por el buen camino. ¿Qué es el consejo o la anécdota que más recuerdas de tu señor padre? Fíjate que uno de los días, y lo he platicado ahorita, por ahí está mi hermano Gustavo, lo que hemos platicado, uno de los días que yo más contento lo vi fue cuando fuimos campeones. Cuando fuimos campeones de primera división, me acuerdo, ese día tuve la bendición de poder jugar. Ese día estaba muy contento, fue el de los días que más contento lo vi. Lo viste. Porque a pesar de que él, para mí, es uno de los grandes referentes del Club León, yo creo que está en el top 5 de los jugadores que más partidos tiene con el León, yo en lo personal siento que a veces no se le reconoce, es... O sea, a lo mejor en los medios, pero con mucha gente que dice, es que tu papá siempre jugaba, siempre era titular, siempre estaba, pero él nunca pudo ser campeón de liga, cosa que por eso cuando... Cuando tú lo hiciste. Le dio mucha alegría y estuvo muy contento, porque él, la verdad, perteneció a una gran generación de jugadores, que el Pachuco López, que Gabriel Mata, que los hermanos Loza, o sea, el Luis Estrada, o sea, que hicieron grandes temporadas, pero nunca pudieron ganar un torneo de liga, ganaban torneos de copa. Pero yo creo que a esa generación de futbolistas de época de León le faltaron más títulos. Ok. Y aquí abajo... Y acá estoy con Michel, esta es la temporada yo creo que 92, 93, porque bueno, esa es la chamarra que nos usábamos después de que fuimos campeones, una chamarra adidas. Y ahí estoy con el Michel, lo llevé ahí de mascota. Con más pelo que ahorita. Sí. Ok, vamos con la número 2, por favor. ¿Quiénes son estos? Ahí está Michel también, fíjate. ¿Cuántos años tenía ahí el Chavicos? Pues estamos hablando que Michel ahí tiene 2 años, él nació en el 89, muy parecida esta foto a esta, yo creo 1 o 2 años de diferencia, más o menos, unas vacaciones que por ahí que nos tomamos, ahí con el buen Michel. El buen Michel. ¿Estabas carita? ¿Eres carita, Chavicos? Galán. Sí me lo dicen años. Eso es todo. Güerito. No, muy bien. Vamos con el número 4, por favor. Bueno, perdón, la siguiente, no es la número 4, la siguiente. Mira, aquí está otra. Ahí está con el Michel, mira, se pintaba el pelo. Ahí está, entonces era rubio. Sí. ¿Ahí dónde están? Ahí estamos, bueno, pues ahí en la casa. Esa más o menos, la foto, ahorita que, creo que por ahí viene un eclipse, por ahí estaba leyendo, más o menos fue por esa época, no sé, tú estás muy chavo, escolta, pero hubo un eclipse aquí que se oscureció. Sí, fue como en el 90 y... No, yo creo que fue como en el 80 y, ¿qué será? No sé, como en el 91, por ahí, ¿verdad? Sí, 89, 90. Por ahí, más o menos. Ahí andamos. Ahí andamos. Vamos, vámonos con la siguiente. Está el cumpleaños de Irving. El cumpleaños de Irving. El segundo hijo, con mi papá ahí. Ahí está todavía tu papá. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa fiesta? No, pues a todas ahí, ahorita que me hablaron ahí, este, Memo, Vicky, yo recuerdo que estaban ahí, mi tío Arturo, toda la familia de los Enríquez, este, esta casa, bueno, también fui muy feliz, había un jardín muy, donde nos echamos las cascaritas. Es más, los niños de esa colonia, iban a echar cascaritas, aunque no estaban mis hijos, iban y como tenía esas porterías, se echaban cascaritas ahí en la, en esa, en esa casa. Qué recuerdos, ¿no? Tan bonitos. Sí, cómo no. Sí. Vamos con la siguiente. Aquí, ¿qué onda? ¿Dónde andabas? Aquí andábamos, este, Michelle, andábamos en, en, no sé si es de Disneylandia o Disney World, ¿no? Disney, algo ahí, o Sea World, creo que allá, un poco. Parque de, de diversiones, ahí andábamos. Siempre fuiste muy, muy, o sea, muy familiar, ¿no? O sea, siempre con tus niños, con tus... Sí, he tratado, o sea, honestamente, yo creo que, eh, como que también a veces en el día a día que estás metido en el fútbol, como que sí te olvidas. Descuidas un poco. Sí, sí, pues ahora he tratado de disfrutar más, he tratado de estar más cerca de ellos, eh, hubiera querido, honestamente, estar más con ellos. Ahí, por ejemplo, estoy con Michelle, me hubiera gustado más salir con Kevin, con Irving, pero por, eh, las cosas de la vida a lo mejor no lo pude hacer, entonces, pero pues tengo todavía tiempo para poder. ¿Crees que eso sea lo más difícil de dedicarse al fútbol? Sí, un poquito, sí, la verdad, eh, te alejas algo de, de tu esposa, de tus hijos, eh, ah, yo, aquí voy a hacer una confesión, o sea, yo, por ejemplo, veo tantos jóvenes, tantos niños jugar, y yo siento que me perdí mucho ver jugar a mis hijos. Esa parte, sí, como que me queda. ¿Mirabas otros, pero no mirabas los tuyos? Sí, sí, hubo un momento, y aquí no me cuesta decirlo, estaba viendo un partido, y sí se me salió un alagro, mira, nomás, estoy viendo otros niños, y por qué no pude ver más jugar a mis hijos. Por ejemplo, Irving, de repente, que pasaba su profesor Everardo, Panchote, ¿sabes qué? Tenemos partido, y a mí el decirme, no, papá, ya, este, si tú no me puedes llevar, vienen por mí, entonces ya se lo llevaban a jugar. Y yo, por cosas de responsabilidad de trabajo, que con el tiempo dije, bueno, ¿por qué? O sea, no hay que ser, entre comillas, tan responsable, y hay que disfrutar más a tus hijos. Exactamente. Entonces, ahora, como que sí lo quiero... Compensar. Compensar, no compensar, pero no quiero perder un ejemplo, en la etapa ahorita, yo ya soy abuelito, estoy disfrutando enorme a mis nietos, entonces, sí quiero estar cerca de ellos para disfrutar todos esos momentos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ah, mira, no se ve muy bien, pero yo pienso que sí la vas a reconocer. Sí, no, pues hay un maestro para todos nosotros, fue el día de la final de León, Puebla, donde está dando instrucciones, minuto 80, el segundo tiempo, dijo, entras y... Y la tienes que romper. Vamos a ser campeones, ellos ya están muertos, porque sí, honestamente, Puebla, yo entro a jugar, y honestamente, sí se sentía ya, ya, como que en cualquier momento cae el gol de nosotros, y ya, porque ya el trabajo sucio, es como una peli... Como que entré en el round, ahora son dos, en el round once, donde ya... Tenías que darle ya el último. Entonces, sí, era cuestión de tiempo, porque sí se sentía Puebla con un hombre menos, con el sol como estaba ese día, o sea, aquí, la verdad, jugar a las 12 del día... Era bien sofocante. Era... No cualquier venía y le ganaba a León, en ese horario. Es más, ese torneo creo que nadie nos ganó. O sea, todo el torneo nos lo aventamos invicto. Yo vi hace poquito, hace, no sé, dos días, vi un gol tuyo, creo que se lo hiciste a Tigres, donde te metes entre dos... Sí. Y cruzas al portero, fue un golazo. Sí, fue cuarto de final. Esta fue la temporada del campeonato, y el siguiente torneo fue ese partido contra... Eres habilidoso. Habíamos perdido, habíamos ganado 2-0 allá, y después nos meten el 2-1, bueno, allá ganamos, y luego aquí nos ganan ellos 1-0, gol de Gustavo Nápoles. Sí, Gustavo Nápoles. Y después meto el 1-1, y luego, bueno, ya mete gol, creo que ese Roberto... ¿Sea Roberto? No, metió Beto González, tena hamburguía, y creo que, no sé si es Roberto, metió otro. Pero el tuyo fue un golazo, ni el bicho hace esas jugadas, la verdad. Vámonos con la siguiente. Mira la estampa. Tú pareces extranjero como argentino. Ojalá hubiera cobrado como extranjero como argentino. ¿Aquí dónde estás, Chavicos? Aquí ya había llegado Víctor Bucetich con nosotros en la temporada de segunda división. Ok. Esta es la foto que te digo, o sea, toda la gente dice, no, nosotros nunca dejamos de apoyarlos. No manches, ese era un partido oficial. Entonces, este era, era fecha, eran, pone, 38 fechas del segunda división, esta era la fecha 33-34, no, 30 por ahí. Entonces... ¿Y el estadio? O sea, es lo que digo, o sea, no sé si lo estén viendo. Sí, la gente lo está viendo ahorita. Entonces, bueno, está bien, a lo mejor es la tribuna allá de Sol, bueno, todos están en la sombra, quiero pensar, pero esa es la, jugábamos con poca gente. Exactamente. O sea, ese es un partido ya, esa fue la temporada que ascendimos. Muy bien, fíjate. Vámonos con la siguiente. Ahí está ahorita que hablaban del buen Izaga Yipei, un partido que, León Atlas. ¿Quién está ahí en esa foto? Yo ahí había regresado de mi lesión, y creo que fue el primero, segundo partido que regreso de la lesión, un partido de León Atlas. Me toca anotar el 2-0. Este, ganamos 2-0, y bueno, aquí están, acá en el fondo está el Turbo Muñoz, Izaga Yipei, aquí está un Edson Sousa, un brasileño que vino, y Luis Salazar, un jugador que venía del Atlas, un partido contra el Atlas. Los patrocinaba Adidas. Usamos Adidas, después de ser campeones, que éramos Pony, al siguiente año cambiamos Adidas. Adidas. Tú sabes que Adidas se va con los ganadores. Sí, sí, con los campeones. Los campeones. No cualquiera trae Adidas. No, pero Pony también tenía muy buenos uniformes. Sí, esa playera sí hizo icónica, sí hizo la Pony. Yo tengo esa Pony, me la regaló de mano Milton Kairostita. Fíjate. La tengo ahí en mi local, para los que quieran un día venir a mi local a Los Tacos, ahí la tengo enmarcada, firmada por Milton. La traía Milton esa camisa, me la dio, y ahí está. Ojalá hubiéramos tenido más playeras, la verdad, porque, te pongo una anécdota, cuando fuimos campeones, bueno, esa temporada, el Toki Castañeda le pedía las playeras a Don Chencho para llevarlas a su casa, y que su esposa las cosiera, para que se le vieran más aprestadas, más justas, entonces, prácticamente esas playeras eran las de todo el año, o sea, no era de que, como ahora. No había presupuesto para una cada otro día. No se manejaba eso, o sea, antes era la playera y pues la rentabilidad. ¿Y qué pasaba cuando, no sé? O sea, rompía o algo, pues ahí Don Chencho tenía ahí un stock ahí de emergencia o algo. Pero eran muy, este, contadas. Sí, muy contadas. Yo por ahí tengo dos, una que le di a mi hermano y otra que la tiene Michelle ahí en Casa Amarilla. Ajá. Pero, pues, o sea, no, 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 ya. Yo no tengo alguna ahí, por si me quieren regalar alguna. Vámonos con la última producción. Quiero que me, cuando te muestre esta imagen, quiero que me la, no sé, lo primero que se te venga a tu mente. Que me digas, para mí esta fotografía, esta imagen significa esto, porque vemos a un chavicos humano, un chavicos, este, buena persona, un chavicos muy, muy familiar. A veces con cuestiones del trabajo no estuviste ahí, pero trata de recompensar ese tiempo perdido con sus nietos, como lo dices. Pero siempre, siempre, no me queda duda de que fuiste muy trabajador, fuiste muy profesional. Lo eres. Gracias. Este, caso es de que has viajado, el del fútbol te ha permitido viajar a muchos lados, conocer mucha gente. Ese es el trabajo de alguien como tú. Y obviamente tienes que sacrificar ciertas cosas, como lo acabas de mencionar. Entonces, quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente al ver esta fotografía. No, pues es mi motor. No, no tengo palabra, pero mi motor ahí anexaría a mi madre, a mis hermanos, a mis nietos. Entonces. ¿Quiénes están en esa fotografía? Está mi esposa Blanca, está Michelle, está Irving, está Kevin, son mis tres varones, mis tres, mis tres ídolos. Sus tres ídolos. Entonces, tu esposa, este, en algún momento te dejó de apoyar, decir, oye, viajas mucho, este, esto, lo otro, no te pagan, ya salte de eso, dedícate a otra cosa. No, nunca. Siempre como, como todo matrimonio hemos tenido altas, bajas, buenas, malas, pero siempre ha estado conmigo. Está conmigo, entonces, como dicen, se lo dije hace poco, no es con alguien con el que me quiero hacer viejito, sino es con quien me siento joven con ella. Entonces, sí, entonces, la verdad, estoy muy agradecido, la amo y, este, bueno, ojalá Dios nos preste mucha vida, bendiciones para seguir en familia y como estamos ahí. Estos tres chamacos que están aquí, este, te perdiste muchas vivencias con ellos. Sí. Por tu trabajo. Así es. Este, imagínatelos por un momento de 10, 11, 12 años, ¿qué les dirías? Pues, para que, a pesar de que no estaba con ellos físicamente, pero sí estaban conmigo, que todo lo hacía por tratar de brindarles un futuro, tratar de brindar algo de lo cual ellos, en el futuro, el día de mañana, se sintieran con la fuerza necesaria y con los valores necesarios para salir adelante en este, en este mundo tan difícil, tan complicado, pero a la vez con tantas cosas tan bonitas. Están bonitas. ¿Algún consejo que le quieras dar a los niños, a los papás de los niños? Porque a veces también los papás cometemos muchos errores al querer ver que nuestro hijo triunfe, sea el crack, sea esto, sea lo otro, también los papás nos equivocamos. Pero, ¿algún consejo que le quieras dejar a estas generaciones o a los papás también que nos están viendo? Yo no soy de dar así consejos, no, a ver, no me gusta, pero lo único que les pediría es que disfruten a sus hijos. O sea, yo veo fútbol de niños, de jóvenes y sin, no que quisiera cambiar, pero sí me gustaría más que los niños disfrutaran, porque a veces se nota que, que, que le sufren, que no están disfrutando por los gritos o que no están haciendo bien las cosas por tratar de quedar bien o de hacer lo que el papá. El papá, si aplica en los entrenadores, aplica también, también en los papás, o sea, al niño hay que dejarlo que disfrute, o sea, yo creo que crece más un joven, un niño en un ambiente jugando, donde, donde esté gozando lo que esté haciendo. O sea, tú lo ves en el fútbol profesional, hay jugadores que se ríen, o sea, porque lo disfrutan. Lo disfrutan. Y tú ves la cara de otros, híjole, están sufriendo preocupados. No, pero es que, no, pero sí están sufriendo. Entonces, yo creo que, como en muchas cosas en la vida, pues hay que, hay que disfrutar con responsabilidad, pero sí hay que disfrutar las cosas. Muy bien. Chavicos, antes de terminar, una última pregunta. ¿Cómo ves al, al equipo León actual, de Jorge Bava, de Alamedina, de Napoli, de Viñas, de Diente, de Ambriz? ¿Cómo ves a este equipo? No, no me gusta. No me gusta, no me gusta ahorita, o sea, a mí no, a mí me gusta ir a ver los partidos, pero ahora hay cosas como que de repente, digo, híjole, es que mejor me quedo con mi familia, o mejor me quedo a ver en la tele, o algo. Digo, yo soy aficionado también. Fui, digo, a veces no quiero decir tantas cosas porque parecería que, que es una queja, o es algo, pero no me gusta. Así como, como aficionado, no me gusta. Si no fuera por Viñas, que el Viñas, yo creo que hasta una jugada mala te la hace buena, por, no sé, por su cota, por su cota de repente en sus atajadas, pero yo creo que sí necesita una, una renovación este equipo. Dime, no sé, cinco o tres jugadores que tú eliminarías del club, de ahorita, que para ti ya no tienen cabida en el equipo. Híjole, me comprometes ahí, me la ponen medio difícil, pero bueno, a mí no me gustan, a veces me he equivocado. ¿Normal o sea? Como todos, un ejemplo, te pongo, yo cuando llegó el Takei Chimenezes, dice, oye, ¿te acuerdas que no jugaba al principio? Y dice, híjole, ¿por qué no le dan chance para otro chavo? No lo meten, o algo, mira. En lo que se convirtió. Convirtió un gran jugador. Entonces, yo no sé si Napoli o Medina, no sé, puedan, ¿por qué no? Puedan aportar, puedan crecer, puedan ser un referente, porque para eso los traen. O sea, no traes un extranjero para que te juegue por ratitos. Exactamente. O sea, yo creo que la base debe ser, pero para mí lo que hace Napoli, lo que hace Alan, te lo puede hacer, y a él Uribe, te lo puede hacer, que le den chance a Salazar, jugadores que están ahí en la sub-23, dejaron ir a Saúl Zamora, o sea, hay jugadores, la verdad, interesantes ahí. Ok, y del Mena, de Elías, de Tecillo, de Barreiro, ¿qué opinas? ¿Los cepillas, los de atrás? A ver, digo, no quiero, bueno, me voy a comprometer, así que estamos aquí en confianza. Nadie nos está viendo. Nadie nos está viendo. 7 millones 864 mil. Eso me lo nombraste, o sea, Tecillo para mí ya está, como que no disfruta, ya se le nota que, ya, ya, es un cambio, como que ya dio. Pero, Barreiro a mí me gusta, porque a mí un defensa que imponga, que dé patadas, que decía, decía un entrador, yo quiero puros defensas feos, que den patadas, pues, bueno, ahí está. Ahí está Barreiro. O sea, yo creo Barreiro sí lo dejaba. Mena es uno histórico. ¿Para ti ya es leyenda Mena? Es que como leyenda no, pero es un jugador que le ha dado muchas satisfacciones. Y ahorita, si ya no está jugando, si lo quieren para, no sé, no sea el interior, si sea un líder. Ajá. Si sea, como lo puede ser Elías. Elías para mí es una persona con gran calidad futbolística y humana, que a lo mejor a muchos ya no les gusta o ya creen que ya no. Pero para mí Elías, yo sí lo seguía teniendo. Por su liderazgo que tiene, por su calidad que tiene, porque es, esos jugadores, no sé, ahora, Chapito, para mí todavía pudiera haber aportado algo. Pero, ¿tú sabes por qué no entró en planes? Lo que yo leo es que tenía contrato y regresó y parece que ya no era. Exactamente. O sea, yo no sé el interior. ¿Qué pasa? Para mí son jugadores que no estorban. Un ejemplo, Matosas, cuando llega aquí, estaba Corona y estaba en Edwin Santibáñez. Ajá. Les dice, a ver, yo los necesito. A lo mejor no juegan, pero los necesito como referentes, como líderes, que me apoyen, todos. Y asumieron su papel y fueron importantísimos Alejandro Corona y Edwin Santibáñez. Exacto. A lo mejor yo creo que Chapito y Elías pudieron abrir a esa función. Ajá. Pero lógico, con estos cambios de entrenador también no sé. Pues sí, hablando de Mena, yo hice una publicación hace poquito donde le preguntaba a la gente si consideraban a Ángel Mena como leyenda. Ahí te van sus números. Este, un título de goleo, un torneo de liga, una LISCOP y con Kaká. Aparte, además de haber sido subcampeón en la liga dos ocasiones y haber generado 126 goles, 79 goles, 47 en el 203 partidos con la camiseta Esmeralda. O sea, tiene buenos números. Y ahorita, pues. Para ser leyenda, para ser, es la otra parte, el carisma. El carisma. Un ejemplo, Nacho González no tiene estos números, ¿eh? ¿Y quién, quién tiene más mote de leyenda? Nachito. Mena o Nacho. Nachito. Exactamente. Pues esa es la parte que también, para hablar de estos títulos que si ídolo, que si leyenda, pues ese es el carisma, ese acertamiento que tienen con la gente. Entonces, última pregunta, ya se me estaba olvidando, no me la hizo hace poquito mi amigo Julio. ¿Cómo era? ¿Por qué León de Matosas nunca se cansaba? ¿Por qué siempre corría, sofocaba, asfixiaba al rival? ¿Qué entrenaba? ¿Cómo los entrenaba? Bueno, aparte de que, de que los convencía Gustavo, yo creo que ese era importante, el convencimiento, que le creían a Gustavo. El gran trabajo de, 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 de este. ¿Del reparador? De Althieri. Althieri. De José Althieri. O sea, era una combinación, pero era más eso el convencimiento. Te cansas más cuando correteas, cuando te defiendes, que cuando atacas. Cuando atacas, lo disfrutas, nunca te, o sea, no te cansas. Cuando estás jugando algo que tú estás convencido, no te cansas. Los partidos pueden durar, no sé, como ahora duran 110 minutos, ya ves que le agregan 9 y 8. O sea, tú puedes seguir jugando, pero eso sí, cuando un equipo no te presta el balón, te cansas. Aquí cuando en el León de Matosas, ¿a quién cambiaban siempre los cambios los otros? A los laterales, por lo que hacían Burbano, por lo que hacían Loboa, todo ese rollo. Eran los que se cansaban. O sea, ellos hacían, yo creo que pasa por esa parte. Cuando tú estás haciendo algo convencido, estás preparado para eso. Muy bien. Pues muchas gracias, chavicos. Ojalá y te la hayas pasado muy bien y que nuestros seguidores hayan disfrutado esta entrevista. Muchas gracias a los que están conectados. La verdad, se los agradezco mucho. Y pues antes de despedirnos, chavicos, tenemos aquí una bala donde han venido puros vándalos a grafitearla. Mira, Julio Saucedo, Paco Montes, Mojica, Echeverry, Humano Seguera. Y pues les digo, déjenme un buen recado y les dejen mentadas de madre y no sé qué tanto. Ojalá y no hagas lo mismo. Quisiera ver si tú me podías hacer el honor de dejarnos aquí tu firma. Claro. Y para un poquito, aquí te dejo el plumón donde tú quieras. Y pues bueno, yo prácticamente estoy despidiendo el programa. Muchas gracias. Compartan la transmisión, amigos. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar aquí compartiendo esta entrevista con mi amigo, Chavicos Enrique. formador de fuerzas básicas, un gran ser humano, director técnico, sabedor de fútbol, papá, abuelo, amigo, nombre. Tiene todo. Muchas gracias. Y pues la próxima semana no va a haber programa. Vamos a estar de vacaciones. Pero le vamos a estar subiendo contenido para que estén ahí al pendiente de la página. Gracias por los 18 mil seguidores que ya somos y se siguen sumando. Bueno, pues qué más les puedo decir. Un verdadero honor y gustazo tener aquí a mi amigo, Chavicos. No, gracias a ti, Arturo. No, no, de nada. Aquí estamos a la orden. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Cómo te lo busaste? No, todo va. Muy bien, Chavicos. Bueno. Espero estar para la segunda temporada. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias. Perdón, gracias. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.